Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al evento de Escuelas Digitales Resilientes. En primer lugar, voy a pedir por favor a todos los ponentes que suban un momento al escenario porque vamos a tomar una fotografía y luego ya daremos comienzo al evento. Gracias. Muchas gracias. Comenzamos. El proyecto Escuelas Digitales Resilientes que vamos a presentar hoy ha buscado desde su lanzamiento contribuir a que en el actual proceso de transformación digital del sistema educativo nadie se quede atrás. Este proyecto surgió a mediados de 2020 tras el estallido de la COVID-19 como respuesta a la emergencia educativa que se estaba viviendo en los centros escolares en España y que impactaba especialmente en la infancia más vulnerable. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien, por un lado analizaremos los resultados del proyecto y hablaremos sobre todo de la democratización de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo y del papel que juega la educación en la inclusión y la generación de oportunidades. Durante estos dos años de pandemia y especialmente durante los primeros meses del confinamiento ha quedado demostrado en España cómo la brecha digital que sufren muchos niños y sus familias impacta directamente no solo en su calidad de vida sino también en sus oportunidades de futuro. También se ha visto en América Latina donde el regreso a las aulas está siendo todavía un reto. Como veis no son pocos los temas que van a ir saliendo a lo largo de la tarde y como no queremos perdernos nada tenemos la suerte de contar hoy con Fernando, dibujante, está ahí con ese panel, que va a ir representando en ese lienzo todo lo que vayamos hablando aquí hoy. Pasamos ahora a las presentaciones institucionales donde además de agradecer al secretario de Estado de Educación, señor Alejandro Tiana, que nos acompañe esta tarde en el Instituto Cervantes, contamos con la presencia de las dos organizaciones que han impulsado este proyecto, la Fundación Ayuda en Acción y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. A continuación cedo la palabra al señor Ignacio Corla-Soli, gerente en Europa, Asia y Medio Oriente de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Buenas tardes, antes que todo muchas gracias. Es para mí un honor, primera vez que estoy acá, es un honor además porque es uno estar en el Instituto Cervantes, además de eso, en este impresionante edificio que es el Banco de España y Río de la Plata, tengo entendido, el imponente banco por lo que veo, que espero que obviamente termine mucho mejor, lo que fue el banco, estaré rápidamente leyendo, el que de hecho en Argentina fue un banco bastante próspero hasta hace poco. La Secretaría de Estado, un gusto y un saludo especial para ustedes. Fernando, un placer estar con ustedes nuevamente, la he venido trabajando. Como todos sabemos, la pandemia ha sido devastadora para nuestros estudiantes en América Latina y el Caribe, en la cual en la región, nuestros estudiantes han estado fuera del colegio, fuera de sus escuelas por 231 días. Esos, secretario, son, según los datos de UNICEF, 58% del tiempo que deberían estar abiertos. En Europa, la comparación ha sido 30%, un tercio nada más, ¿no? Ustedes se pueden imaginar, por lo tanto, el daño, para decir esas palabras, o más bien, la travesía que han atravesado nuestros estudiantes a lo largo de esta pandemia. Para CAF, el día de hoy cumple, y lo que venimos trabajando, ha cumplido el doble objetivo. Y acá sí quiero enfatizar, y especialmente para el secretario. Para CAF, España es un país accionario, pero más que todo en el sentido cooperativa que tiene la CAF. La CAF, por lo tanto, viene aportando a cada uno de nuestros socios, de nuestros 20 socios ahora que se unió en El Salvador hace un par de semanas, pero también aporta en países como España y Portugal, donde no solo podemos extraer lecciones valiosas, lecciones aprendidas que esperamos a través de esta operación replicar y escalar en la región, como lo vamos a ver más tarde con nuestras colegas de CAF, sino que también podemos tener un impacto, como lo hemos tenido a través de esta operación, a través de un socio tan estratégico como lo ha sido a través de la pandemia Ayuda en Acción. Es precisamente a través de estas operaciones que nosotros podemos alimentar y enriquecer nuestro actuar en América Latina. Desde CAF queremos destacar el aspecto positivo, si lo hubiese. Ana Torres, me gustó mucho las palabras que mencionaba de Nadie se queda atrás, justamente, que son palabras que ustedes pueden ver que recogen los ODS, pero también que recoge el Post-Volvú de Guatemala. Y creo que en este Instituto Cervantes son aún más válidas las palabras de Nadie se queda atrás. Y eso es lo que de CAF queremos impulsar en la región. Queremos trabajar, gracias a las lecciones que hemos visto acá, en nuevos métodos de enseñanzas, un aprendizaje híbrido, también que viene con conexión a Internet. Y acá quiero destacar la presencia de varios de nuestros socios a través de la Fundación Profuturo Telefónica. Esta pandemia ha hecho, por ejemplo, que se escuchen las voces de las familias en la región que nos piden y nos exigen, al igual que en España, una reforma educativa. Los educadores piensan que esta es una oportunidad única para transformar las escuelas y reducir la desigualdad. La desigualdad siendo, acá quiero reenfatizar, que la región nuestra sigue siendo la principal zona de la mayor desigualdad y uno de los principales problemas que tenemos a todo nivel, a nivel social, a nivel económico, pero también a nivel institucional y político. Cuando los profesores están exigiendo ahora el famoso ahora o nunca de la reforma educativa, están pidiendo que ayudemos a los 168 millones de estudiantes, de niños que dejaron la escuela durante la pandemia. Muchos gobiernos, por lo tanto, de la región, han decidido aprovechar esta oportunidad y trabajan con socios como CAF, el Banco de Desarrollo América Latina, para impulsar reformas innovadoras. No solo para que los niños vuelvan a las escuelas, sino que para mejorar la educación. Aquí es el énfasis que quiero dar. Y a su vez, teniendo en cuenta algunas necesidades específicas de la región o de los países, y desde CAF hemos identificado tres áreas prioritarias. Uno, queremos asegurar la reapertura a las escuelas. Acá tenemos temas tan básicos que quizás en España no se plantean, como es el acceso al agua potable. Imposible pedir a los niños que se laven la mano si no tienen acceso a agua potable. Y ahí acá hay que reconocer el liderazgo de España, precisamente, que ha venido impulsando a través del Fondo de Agua Potable de grandes proyectos en la región, entre otros, a través de CAF. Pero también poder contar con los protocolos de bioseguridad. Argentina y Chile y Uruguay, por ejemplo, vienen centrando su regreso a la escuela desde el 2020 en ese sentido. En segundo lugar, enfocarnos más bien en la gente más vulnerable, que es la que más nos necesita a nosotros, instituciones como las nuestras. Y en ese caso queremos no solo identificar a quienes tienen más probabilidades de abandonar los estudios, sino que darles incentivos para que no los hagan. A la sorpresa de muchos, por ejemplo, Uruguay es el tercer país de mayor rezago a nivel de abandono del colegio de educación. Una buena estrategia, por lo tanto, es reforzar y ampliar los programas de alimentación escolar. Estoy hablando, obviamente, de una realidad muy diferente a la que ustedes atraviesan acá en España. Y eso lo viene haciendo Bolivia, y logrando retener y lograr que los estudiantes de bajos y ingresos vuelven a la escuela. También es necesario evaluar el grado de las pérdidas de aprendizajes de cada uno de los estudiantes y ofrecer planes para ayudarlos a recuperar habilidades básicas. En el sentido, desde CAF venimos trabajando con varios modelos que han demostrado ser eficaces para remediar la pérdida. También estamos trabajando, además de los alumnos, con los profesores, que es elemental en estos temas. Estas acciones deben incluir a los niños y niños de nivel preescolar, los que van a pasar a primer grado. Por ejemplo, en Perú, venimos apoyando a través de un programa radial que se llama Matehuasi, que se transmite durante las vacaciones y que permite recuperar el equivalente al 25% de un año escolar. A nivel secundario, los niños están trabajando a nivel de tutorías más bien personalizadas y a distancia, donde el tema del Internet cobra mayor importancia, el tema de la conectividad al Internet especialmente. Algunos estudios dicen que por tan solo 100 dólares, 90 euros, se puede ayudar en la recuperación de lo equivalente a un año de clases de matemáticas, por ejemplo. El Salvador, país que acaba de ser unir a CAF, y Uruguay, vienen trabajando e implementando monitoreo para el progreso de sus estudiantes y así prevenir el tema de exerción que es tan importante para nosotros. Los países, además, pueden acelerarse una transición de sistemas de aprendizajes híbridos que eliminen el tema de la desigualdad que veníamos enfatizando antes. Para superar el tema de la brecha de conectividad, Costa Rica, Argentina, por ejemplo, Jamaica, han conseguido el tema de llevar la banda ancha a los colegios rurales. Desde CAF venimos trabajando ya hace tiempo, junto con Telefónica, precisamente, en Perú, en un programa de Internet para Todos, un programa que aspiramos a replicar hoy en día en Colombia, buscando precisamente las zonas más rurales de menor acceso al Internet y especialmente afincándonos en las escuelas rurales. Digitalizar el tema de exerción no significa únicamente sustituir la interacción entre las personas, sino darle un mayor valor agregado, un mayor valor al añadir aprendizaje personalizado para que aumente la calidad y el compromiso en la relación de los profesores y de sus estudiantes. Como uruguayo, quiero destacar el plan Ceibal, que es un plan que permite que le dan One Laptop, una computadora, una tableta, más bien, por niño en Uruguay. Uruguay es un país de pequeña escala, somos 3 millones nada más. Pero esto ha generado una revolución en el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Luego se dio con los retirados también, que en Uruguay son mayor población de los retirados que los estudiantes, pero es un éxito y que permite digitalizar a la ciudadanía, arrancando a nivel escolar. En Panamá, por ejemplo, estamos a través de CAF, acceso a un programa colombiano que permite recuperar precisamente la fabricación y utilizando evaluaciones de materias personalizadas. Nuestros gobiernos, los gobiernos latinoamericanos, deben llevar a cabo las reformas más eficientes para establecer alianzas innovadoras. Y acá es precisamente el punto de hoy, trabajando con socios como hemos trabajado precisamente con Ayuda en Acción. Y con futuros socios españoles, por ejemplo, la OEI es un socio constante de CAF. Con Mariano venimos trabajando desde tiempo atrás. Pero queremos que tanto estudiantes, profesores y familias, que quizás son las elecciones de este programa el día de hoy, exijan reformas como nunca. Y desde CAF estamos dispuestos a financiarlas. Los países tienen que aprovechar esta oportunidad. Si no lo hacen, más bien, si lo hacen, toda la región se podría beneficiar el día de hoy como el día de mañana futuro. Desde ya, quiero agradecerle nuevamente tanto al Ministerio como Ayuda en Acción, todo el apoyo que nos han venido dando, los socios estratégicos para nosotros a través de la pandemia, queriendo aprender de esto y poder replicarlo en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Corlazzoli, por sus palabras. A continuación interviene Fernando Mudarra, director general de la Fundación Ayuda en Acción. Buenas tardes, secretario de Estado, representante de la CAF. Gracias, Ana, por acompañarnos esta tarde. Y muy buenas tardes a todos y todas. Voy a, muy brevemente, la parte que me toca de presentación institucional, quiero hacer dos cosas, una mínima remembranza de cómo terminamos en este programa de Escuelas Digitales Resilientes, por qué se llama aquí, y luego darle cinco ideas de qué es lo que hemos aprendido y por qué hemos realizado una actividad como esta. La parte inicial tiene que ver con un trabajo sostenido del tiempo, desde el año 2013, 2012, de trabajo con centros educativos públicos en España y relacionado con la mejora de las competencias digitales en el alumnado de colegios de alta complejidad o en lugares en alto riesgo de exclusión social. Era un programa muy centrado en competencias digitales, llamaba Genios, todavía sigue vigente en algunas comunidades autónomas, asumido por las consejerías respectivas, e incorporaba en el aula, en horario lectivo, pues una serie de metodologías y de trabajos, con alumnado y con profesorado, para que esas competencias digitales se aumentasen y llegasen a los estándares de calidad de cualquier otro centro educativo. En esto vino la pandemia, y evidentemente lo trastocó todo. Iniciamos una colaboración muy estrecha con CAF y con algunas otras organizaciones, muchas de ellas están en el panel ahora también, y fue una actividad muy centrada precisamente en intentar que el rezago que provocaba la pandemia, ya en familias y en alumnado que venía de situaciones de alta complejidad, no se viese incrementado por el hecho de la pandemia y por el hecho de la virtualidad que implicó todo el sistema educativo y la continuidad del sistema educativo por un buen número de meses. Por tanto, fue un programa muy, muy, muy centrado en procurar que familias, ese 24 o 25% de familias que en este momento no tienen acceso a una computadora en casa, un ordenador o de ese 43% de familias que se reconocen que no tienen unas competencias digitales suficientes como para poder seguir una educación. En estos términos pudieran hacer conectividad, dispositivos, apoyo al profesorado, etcétera, etcétera. Cuando terminó ambas experiencias, nos hemos encontrado con un sistema educativo que tiene que responder, afortunadamente, no a una pandemia de consecuencias tan complicadas como las que produjo años atrás, pero sí que reconoce que la digitalidad, la digitalización, las herramientas digitales forman parte del sistema educativo y pueden seguir y deben de seguir formando parte, sin sustituir en absoluto a la presencialidad y a todo lo que conlleva el trabajo en el aula y la vinculación directa. Pero que se convertía en un elemento importante para, en principio, procurar que no volviese a ocurrir lo que ocurrió en ese momento, pero también por incorporar en el sistema los beneficios que, indudablemente, tienen como competencia y como elemento pedagógico y como elemento de transmisión de conocimientos y como elemento de estímulo al alumnado y otro montón de cosas. De ahí surge este nombre tan particular de resiliencia y digital. Pretendríamos colaborar con una serie y acompañar, como el propio nombre del proyecto indica, acompañar a una serie de centros educativos en los cuales era necesario contar con un modelo de resiliencia ante situaciones similares y basado en unos drivers que eran unos drivers puramente de utilización de nuevas tecnologías como modelo y buscando una alternativa válida que pudiese ser replicable en otros lugares, en otros contextos y que permitiese a muchos centros no tener que empezar desde cero cada vez que una situación de estas se generase. Hemos llegado a la finalización del proyecto con algunas conclusiones y, como decía en un principio, me quiero centrar en cinco ideas muy, muy, muy concretas y muy rápidas que forman parte de la esencia de por qué el proyecto y de las conclusiones que van a ver a lo largo de la exposición. La primera es tomar conciencia del entorno en el que se lleva a cabo este tipo de proyectos, que son entornos en muchas ocasiones invisibilizados en lo que nuestra sociedad en general considera que es la sociedad española, haciendo referencia a las palabras del representante de la CAF. Contextos de alto nivel de exclusión, contextos de altos niveles de pobreza, son ese 24, 25, 30% de la población en España que se considera que está por debajo del umbral de la pobreza en este momento. Centro con unos entornos familiares, barriales muy complicados en materia de convivencia social, de violencias, de convivencia entre culturas, etcétera, etcétera. Y, por tanto, centros que son la imagen de la desigualdad que todavía queda en este país y que es necesario acometer, en los que se concentran los niveles de absentismo laboral, de abandono del sistema educativo y de otra serie de cosas que ustedes, sobre todo el profesorado y los directores y directoras de los centros que están aquí conocen perfectamente. Contexto muy particular y muy similar al que podemos encontrar en otros países en los que trabajamos y trabajamos en 22 en otras partes del mundo, América Latina en concreto, con sus particularidades. Un segundo elemento en el cual el proyecto ha tenido en cuenta y ha procurado tener en cuenta el acompañamiento de un plan de centro, de un plan de centro particular que intenta responder a estas características y un plan de centro, por tanto, que se tiene que amoldar a situaciones que no siempre las recoge la normativa general, de aplicación general, porque son muy concretas y muy particulares y necesitan un trabajo específico por el tipo de perfil psicosocial y socioeconómico que tiene el alumnado que está ahí. En tercer lugar, intentar acompañar un plan de centro que proporcionase los niveles de calidad máximos y los estándares máximos de educación a este alumnado, no buscando en ningún caso no cumplir con la necesaria equidad, inclusión y calidad del sistema educativo independientemente de dónde se encuentre. Y ahí es donde se incorpora esta palanca, este elemento de la tecnología que ha formado parte del plan de centro de una manera muy significativa, no solo con la dotación y el acceso o a conectividad o a dispositivos, sino cómo la tecnología puede formar parte del proyecto educativo y pedagógico del centro en todas sus dimensiones, desde las matemáticas hasta las ciencias, pasando por la educación física y, por supuesto, con la enseñanza de competencias en materia digital para estos alumnos. Ahí nos hemos centrado de una manera particular. No tengo que descubrir nada cuando digo que la tecnología se está convirtiendo en todas las partes del mundo y en España dentro de todo el mundo, pues se está convirtiendo en un elemento más de exclusión que está dejando atrás, volviendo otra vez a la frase de no dejar a nadie, y está dejando atrás a millones de personas y a millones de niños y niñas que lo van a tener muy difícil para prosperar en el futuro. Cuarto elemento, nos hemos encontrado con una realidad compleja, con una realidad a través de planes que difícilmente tenían todo el apoyo necesario, todo el acompañamiento y nos hemos encontrado con unos acompañamientos, unos apoyos bastante fragmentados y bastante puntuales. O sea, proyectos concretos, anuales, que gracias a la actividad de los centros y gracias a la predisposición de las administraciones públicas, empresas y organizaciones como la nuestra, van incorporándole elementos a ese plan y van pudiendo invertir en cosas que realmente consideran necesarias, pero con cierta fragmentación. Y lo que estamos proponiendo, y van a ver hoy, es un programa que intenta ser y un modelo de medio y largo plazo. Un programa que considere las transiciones que hay entre los dos ciclos de la primaria, de la primaria a la secundaria, y que permita un continuo de seguimiento a este alumnado que no los deje retrasados, retrasadas en su proceso de enseñanza. Y, por último, un quinto elemento que también nos ha parecido y es evidentemente fundamental, y es un trabajo con el profesorado, con los equipos directivos y con los equipos docentes de los centros, que son esta gente que está realmente haciendo frente a estas situaciones de manera cotidiana, con los medios y con la energía que pueden, y que necesitan también elementos, y necesitan herramientas, y necesitan comunidades de aprendizaje, y necesitan tener acceso a experiencias diversas, porque en su trabajo está el éxito, no éxito, de cualquier iniciativa y de cualquier programa que se pone en marcha en los centros. Entonces, vaya por ella el reconocimiento y realmente la necesidad sentida de apoyo permanente. Ese ha sido el desarrollo del proyecto. No me voy a extender más, porque me voy a hacer spoiler de todo lo que va a venir de detrás, y lo voy a cortar ahí. Simplemente me queda, institucionalmente como ayuda en acción, agradecer al ministerio por el acompañamiento, consejerías y comunidades autónomas con las que hemos trabajado, por supuesto, de una manera muy especial a las colaboraciones que hemos recibido por parte de Deloitte, de Riu, de la Fundación Isabel Martín y de Inloyalty, y particularmente por agradecerle también la apuesta que hizo CAF en un momento en un país accionista del banco, pero no necesariamente objeto de cooperación al desarrollo. Para nosotros ha sido un reto, un reto muy interesante poder trabajar con CAF. No ha sido en absoluto un rol de apoyo financiero. Hemos co-ejecutado el proyecto, trabajado de una manera muy estrecha y creo que ha llevado consigo un enriquecimiento muy importante que queda en los activos de la organización y que esperemos que también en CAF haya sido valioso como activo para el futuro y para la réplica en otros lugares. Les dejo con una tarde que promete ser interesante, así que muchísimas gracias por su participación y buenas tardes. Muchas gracias, Fernando, por su intervención. Cedo ahora la palabra al secretario de Estado de Educación, señor Alejandro Tiana. Muy buenas tardes y, ante todo, muchas gracias por la invitación. Me alegra poder ver a personas juntas, a algunos que nos vemos menos, a Ana también, que hace mucho que no nos veíamos así personalmente y la verdad es que es una satisfacción. Esperemos que esta vía en la que vamos entrando se vaya asentando y nos permita ir recuperando una cierta normalidad. La verdad es que la pandemia ha sido, bueno, fundamental para muchas cosas, para todos, con toda la tragedia que ha tenido, con todas las dificultades que ha generado, pero al mismo tiempo nos ha puesto ante nuestro propio espejo. Yo, por lo menos, así lo he vivido. Nosotros tenemos un sistema educativo que a mí me parece que es bastante sólido, es un sistema que se ha desarrollado mucho, desde que yo lo conozco y son unos cuantos años ya de trayectoria profesional. Y en materia de digitalización, por ejemplo, pues estábamos convencidos de que íbamos bien y que estábamos consiguiendo una conectividad muy general en todos los centros, que los docentes y los centros iban empezando a hacer muchas cosas y tal, y de repente la pandemia nos dice, ojo, no es suficiente, nos falta mucho por hacer. nos permitió ver, como digo, pese a la tragedia que la sustentaba, nos permitió ver que teníamos que acelerar ese paso porque se estaban produciendo transformaciones muy importantes en el mundo y nuestro sistema, con todo lo que estaba haciendo, no llegaba a responder. Por un lado, no íbamos tan rápido en esa digitalización de la educación como creíamos que íbamos. En segundo lugar, no estábamos consiguiendo desarrollar tantas competencias digitales en las comunidades educativas como pensábamos que estábamos haciendo. Y en tercer lugar, y esto liga mucho con lo que decimos aquí, que existían algunas brechas y algunas desigualdades que las sabíamos, pero que ahí las pudimos ver con toda su crudeza. Y yo creo que en esa circunstancia pues todos actuamos del modo que pudimos y les puedo asegurar que el Ministerio de Educación, las comunidades autónomas, los centros educativos, nos pusimos todos a la tarea. Bueno, con más acierto o con menos, pero no paramos para dar respuesta desde dar tabletas o el tipo de instrumento que fuera a los chavales que estaban en las escuelas hasta apoyar al profesorado hasta dar conectividad, etcétera. Se sumó una buena parte de la sociedad, de las industrias, hubo muchísimo, muchísima solidaridad y yo creo que eso fue muy bueno, ¿no? Pero, al mismo tiempo, vimos algunas de estas debilidades que teníamos, ¿no? Y eso puso en marcha iniciativas como esta y yo creo que debemos agradecerles a Ayuda en Acción, a la CAF que lo promovieran y a todos los colaboradores, las administraciones que colaboraron, los centros, muy especialmente, que tuvisteis una participación directa porque servía un poco de test, podríamos decir, de prueba de por dónde podíamos ir, ¿no? y ahora nos presentáis los resultados y es muy interesante. Bueno, las circunstancias van cambiando, pero yo creo que es muy interesante por dos razones. Una, porque nos sirve para ver qué es lo que está pasando y segunda, porque nos llama la atención sobre aquellos aspectos que no debemos olvidar, por ejemplo, en relación con la brecha o en relación con los aspectos que quedan por desarrollar. Bueno, pues ahora nos toca seguir trabajando en esa dirección y desde luego yo creo que para nosotros, para las administraciones educativas, ha sido una llamada de atención tan fuerte que cuando hemos estado diseñando los planes de recuperación, el mecanismo de recuperación europeo, este ha sido uno de los elementos que hemos considerado que era necesario llevar a cabo, ¿no? Y, bueno, pues hemos puesto en marcha todo un plan a desarrollar durante los tres años que se va a desenvolver el mecanismo. El año pasado estuvo centrado fundamentalmente en la dotación de equipos. Ya durante la época de pandemia se hizo un esfuerzo muy grande para que no quedasen niños, niñas, escolares sin equipo para poder trabajar y sin conectividad, pero lógicamente, bueno, aunque llegamos a muchos, no sé si llegamos a todos y entonces se ha hecho el año pasado un esfuerzo más grande financiación del 21. Algunos están llegando ahora por, bueno, lo que son los trámites de estas cosas y las demandas masivas, los cuellos de botella que generan, pero yo creo que se puede decir que los centros empiezan a tener una situación de suficiente, digamos, comodidad para tener equipamiento y que ese no sea el problema. Ahora, ese no es el único problema, ese es el primer paso, pero luego hay más. Entonces, en este año 22 estamos desarrollando dos líneas de actuación que a mí me parece que son cruciales, y una de ellas es el apoyo a los centros educativos para el desarrollo de los planes digitales de centro. Al final, lo que hagamos será lo que hagan los centros y así tiene que ser. Un sistema educativo que funciona tiene que basarse en la confianza, en la confianza en los centros educativos, en la confianza en el profesorado, en darles confianza y decir, sabemos que sabéis que hace falta que tengáis nuestro apoyo y si no lo tenéis nos lo tenéis que decir, pero tenéis que tener nuestro apoyo. Entonces, estamos dedicando dinero a esto por la vía de programas de cooperación con las comunidades autónomas para apoyar a los centros a desarrollar sus planes digitales de centro. Y al mismo tiempo, para el desarrollo de la competencia digital, en buena medida docente, no es lo único, lo importante al final es de los estudiantes, pero los docentes son una pieza clave y ayer mismo, en la conferencia sectorial que celebramos ayer mismo, aprobamos ya finalmente una revisión del marco de la competencia digital docente que hemos elaborado siguiendo el esquema de la Unión Europea y que ahora va a ser digamos el marco que va a dar una cobertura a todas las actuaciones que las administraciones vamos a hacer en esto, además con un objetivo y es que un 80% de nuestro profesorado en un plazo de tiempo adquiera unas competencias digitales consideradas mínimas, están organizadas por niveles A1, A2, B1, igual que el marco de las lenguas y eso nos debe permitir que los docentes tengan esas capacidades desarrolladas y por lo tanto puedan desarrollarlas con sus estudiantes. Si tenemos equipos, si tenemos planes digitales, si tenemos profesorado, no digo que esté hecho, pero tenemos condiciones para hacerlo y si tenemos condiciones para hacerlo tenemos todos la responsabilidad de hacerlo. Desde los centros tienen responsabilidad de hacerlo y desde las administraciones tenemos responsabilidad de apoyar para que los centros lo hagan y por tanto yo creo que estamos en unas condiciones en que gracias a esos problemas que hemos vivido y a lo que nos han llamado la atención sobre dónde estábamos y gracias a la actuación de organismos y organizaciones que han dado pasos para mostrarnos lo que teníamos delante, pues creo que estamos en mejores condiciones para dar respuesta. Yo no puedo dejar de olvidar además la perspectiva iberoamericana, habiendo trabajado unos cuantos años en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Agricultura en la OEI, pues no puedo dejar de lado esa visión y sé que, si me lo permiten, en España estamos en el ámbito iberoamericano entre los países privilegiados en condiciones de respuesta a la pandemia, por ejemplo, somos de los países que menos tiempo de clase presencial hemos perdido, por así decir, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos una responsabilidad, no solo nuestra, sino con toda nuestra comunidad más amplia y me alegro de que esta perspectiva también se pueda incluir. nada más y quiero agradecer formalmente una vez más a Ayuda en Acción a la CAF y a las organizaciones que han colaborado con ellos, a las consejerías que han colaborado también con ellos y quiero excusarme porque tengo que marcharme ahora, los jueves por la tarde nos reunimos la Comisión General de Secretarios y sus secretarios para preparar el Consejo de Ministros del martes que viene y empieza a las cinco y me tendré que ir ahora enseguida y ya me hubiera gustado, pero tengo aquí un magnífico representante que es el director del INTEF, del Instituto de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado que va a participar porque, como digo, para nosotros este tipo de trabajos tienen una enorme importancia, no solo por lo que significan, sino por las ideas e inputs que nos dan para seguir trabajando. Muchísimas gracias, enhorabuena y los mejores deseos para que la tarde transcurra fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tiana, por su intervención. Ahora vamos a ver un breve vídeo sobre el proyecto. Escuelas Digitales Resilientes es un proyecto que estamos haciendo con el Banco de Desarrollo de América Latina y que consiste en acompañar a centros educativos en su proceso de transformación digital para fomentar esa resiliencia y para que puedan romper en la medida de lo posible su brecha digital. Percibimos de manera constante cómo la tecnología se ha convertido en un elemento de desigualdad. Precisamente es el tema de la educación la que marca las desigualdades, como se ha visto en la pandemia. nuestra agenda es inclusión social vía educación. La brecha digital en estos centros con un entorno socioeconómico desfavorecido es muy importante. Nosotros teníamos 10 dispositivos, 10 dispositivos para 500 alumnos, dispositivos del 2009, eso es brecha digital, eso es no poder acceder. Si uno es consciente que eso es una desigualdad, es consciente que ahí está la clave para ir superando y crear sociedades más inclusivas. El proyecto tiene principalmente tres componentes, el primero es la dotación de infraestructura, el segundo componente es la capacitación y el tercer componente es acompañamiento y esa generación de planes de transformación digital para cada centro educativo. Lo que pretendemos es generar un modelo que nos permita replicar este proyecto. Todo nuestro alumnado, gracias a Ayuda de Nación está metido de lleno en la digitalización del centro. Antes no sabíamos conectarnos ni nada y no tenía que conectarnos a Jesús, pero luego ya hemos ido aprendiendo. Ha sido entrar en el siglo XXI, ha cambiado la forma de enseñar, ha cambiado la forma de aprender y ha cambiado la motivación. Si lees un libro es como que no estás tan concentrado porque puedes estar mirando a la ventana porque te aburres. Sin embargo, si lo que tú me pones delante me gusta, me olvido de lo que tengo alrededor. Estás más pendiente y la gente se concentra más. Trabajar con ordenadores no quiere decir que no vayamos a hacer murales, no quiere decir que no vayamos a recortar, ni muchísimo menos. Es una herramienta más. Tenemos que enseñar también habilidades que no sean cognitivas, sino de capacidades, de competencia. Entonces, creo que es fundamental para el futuro. Nuestro profesor nos ha enseñado Classroom y por ahí nos manda todas las tareas y hacemos actividades. Puedes hacer Cajut, que es un juego en donde aprendes. Es una forma de trabajar que te garantiza el poder llegar a cada alumno de manera individualizada. Es muchísimo más dinámica y mucho más interactiva mucho más cooperativa. Si de mayor queremos ser empresarios, ya tenemos una idea de cómo en un Word cambiar el tipo de letra, cómo enviar cosas en el email. Yo creo que se aprenden más cosas que las materias. Apostar en este momento por la transformación digital en el sistema educativo nos parece un aspecto fundamental, sobre todo pensando en el futuro. Evidentemente, el gran beneficiado de todo esto va a ser nuestro alumnado y la familia. Y creo que tenemos un futuro muy ilusionante. Ahora vamos a dar paso a la mesa de debate. Nos vamos a colocar aquí. Muy bien, volvamos a hacer las presentaciones. En primer lugar, José Luis Félix, director del Colegio Juan XXIII de Zaragoza. David Núñez, director del CEIP Pablo VI de Sevilla. Quintilla Méndez, directora del Colegio Nuestra Señora de Fátima de Badajoz. Y Marta Maqueda de Fundación Ayuda en Acción. Muchas gracias, José Luis, David, Quinti y Marta por acompañarnos en este espacio y por venir, en vuestro caso, desde Zaragoza, Sevilla y Badajoz para compartir con nosotros vuestra experiencia. Este debate va a tener una duración aproximada de 45 minutos y finalmente daremos paso a preguntas del público no en esta mesa sino en la siguiente mesa que hemos organizado. Aunque ya hemos dado unas pinceladas sobre escuelas digitales resilientes y hemos podido ver en el vídeo algunos testimonios de los protagonistas, ahora me gustaría Marta... Todo bien. Bueno, si no, ya nos dirán. Bueno, continuamos. Nos gustaría, Marta, que nos cuentes cómo surgió esta iniciativa y qué se buscaba con el proyecto. Bueno, gracias, Ana. Lo primero... Bueno, creo que ahora ya y a vosotros y a ti, Quinti, por acompañarnos hoy. Se han dicho ya unas cuantas cosas, pero bueno, voy a intentar hacer un breve recorrido de lo que ha sido el proyecto. Efectivamente, empezamos con esta aventura hace prácticamente ya dos años con la emergencia educativa que estábamos viviendo a raíz de la pandemia. Decidimos llevar a cabo un diagnóstico participativo con 37 de los centros con los que veníamos trabajando ya desde hacía años para ver un poco en qué situación estaban y cómo estaban pudiendo afrontar su labor de enseñanza en época de pandemia. Entonces, bueno, a raíz de este diagnóstico vimos, como ya comentaban antes, algo que ya sabíamos, pero se constató mucho más, cómo la brecha digital es un factor clave para incluir o para excluir a las poblaciones más vulnerables. Y en concreto, pudimos ver cómo había una enorme brecha de acceso y de uso de las nuevas tecnologías en el alumnado, en las familias, pero también en los propios centros educativos. Desde falta de dispositivos, escasez de infraestructura, falta también de formación, todo esto al final redundaba en una, en unos, bueno, en pérdida de aprendizaje, en pobreza de conocimiento y al final en menores oportunidades, ¿no? Para los niños y niñas, como decíamos, de estos contextos tan complicados. Fue entonces que vimos junto con CAF la necesidad de abordar esta problemática con el objetivo, pues a corto plazo de apoyar a estos centros, ¿no? En su proceso de transformación digital, pero también con la mirada puesta a largo plazo para fortalecer, ¿no? Las capacidades de estos centros educativos para que puedan ser centros más inclusivos, para que sean centros también, decíamos, atractivos, que motiven al alumnado, a las familias, al propio profesorado y yo creo que es parte de lo que nos interpela hoy aquí, ¿no? Es el reto cómo estas escuelas pueden apoyar a la disminución de las desigualdades, a generar mayores oportunidades, y al final el lugar que ocupa en la sociedad y sobre todo en estas comunidades que decimos siempre que no son cualquiera y que afrontan mayores retos, mayores dificultades y ahí es donde está la labor. No quiero entrar mucho, veis aquí una infografía que tenemos, el proyecto como tal ha durado un año, se han intervenido en 13 centros educativos de cuatro comunidades autónomas que tenemos aquí representados, más baleares. Como decía antes Fernando, ha sido una parte importante de dotación tecnológica, pero también de formación a los responsables TIC para el manejo y uso de esos dispositivos y al claustro docente y también una parte que yo creo que es una de las claves del proyecto de acompañar a los equipos directivos sobre todo en un diagnóstico de centro para que supieran bien en qué situación estaban y en un diseño, ¿no? un plan de transformación digital a dos años para que tengan ese recorrido. Y ya por último decir, no me extiendo más, yo creo que otra de las claves del proyecto era la de generar conocimiento y que todo lo que hemos sacado de esta experiencia se pudiera compartir como estamos haciendo hoy aquí. Hemos generado un modelo de transformación digital y hemos llevado a cabo una evaluación de impacto social que nos ha traído muchos resultados que luego comentaremos, pero bueno, todo esto está disponible, abierto a cualquiera que lo quiera consultar y bueno, al final la idea es poder aprender, como decíamos, para replicar y para el futuro. Muy bien, muchas gracias Marta. Pues nada, teniendo claro el por qué y el para qué de este proyecto, querría poder hablar sobre cuáles han sido los principales cambios que han experimentado los centros educativos. Quintilla, comenzamos por ti, si te parece. ¿Qué cambios dirías que habéis experimentado a nivel de centro educativo? Bueno, pues yo creo que la pandemia vino y como decía don Alejandro Adriano, nos impulsó, más bien nos empujó, fue un empujón bastante grande de decir, madre, si nosotros pensábamos que estábamos muy avanzados en las tecnologías de la educación, que ya estábamos haciendo muchas cosas y descubrimos que estábamos en pañales, que realmente necesitábamos mucho porque, como decía David, teníamos muy poquitos dispositivos para cederlos a los niños para que se los llevaran a sus casas. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Cómo conseguíamos que esos niños pudiesen seguir aprendiendo? Como nos decían, bueno, podemos hacer la enseñanza digital desde casas, los padres van a poder estar atendiendo a sus niños y nuestros centros, evidentemente, sus padres no tenían ni dispositivos ni una formación adecuada para ayudarlos. Entonces, teníamos un doble hándicap porque yo podía estar en mi casa ayudando a mis hijos, como fue el caso, pero los padres de mis alumnos y las madres de mis alumnos no eran capaces de hacer ese manejo y se les hizo un mundo. Primero, porque tenían una serie de problemas de asistenciales, lo principal, y ahora me estás pidiendo que sigamos unas clases virtuales, ¿cómo lo hacemos? Si lo máximo que tenemos a lo mejor es un móvil que no tengo ni siquiera conexión a Internet y me voy a quedar sin datos dentro de dos días y no voy a tener dinero para pagarlo. Entonces, eso fue un choque tan bestial el que nos sumió al centro decir vamos a avanzar, vamos a necesitar mucha ayuda para poder afrontar esta serie de necesidades que se nos están planteando. Y, bueno, la verdad es que cuando apareció una ayuda en acción tanto el Colegio Santa Angracia como nosotros que estamos bastante hermanados en Badajoz porque tenemos la misma zona y tenemos los niños a veces compartidos, fue un milagro que nos cayó del cielo porque pudimos con las tablas que nos dieron y la conectividad además de las tarjetas de alimentación superar esas hándicas que teníamos, ¿no? Y conseguimos que esos niños pudieran y esas niñas pudieran llegar a tener esa educación que se estaba diciendo podemos, vamos a lograrlo, vamos a tener una educación, vamos a seguir y no va a haber tanto desajuste, pero nosotros veíamos que sí, que nuestros niños eran los principales perjudicados en esta pandemia porque no teníamos los medios suficientes para llegar y conseguir la educación, ¿no? Así es que nuestro centro gracias a esto dio un vuelco total, un cambio bestial a cómo la atención a esto a nuestras familias. Entonces, creo que es importante y ver el lado positivo de las cosas aunque sean pandemias y decir, bueno, esto nos ha dado una visión de dónde estábamos y también una visión a dónde queremos llegar porque realmente es importante ver cuáles son las metas que nos queremos poner a largo plazo para conseguir que nuestros niños no se queden tan desvinculados pase lo que pase en el mundo, ¿de acuerdo? Así es que yo creo que nos ha dado un revulsivo para seguir aprendiendo y para seguir avanzando. Muy interesante lo que cuentas. Me gustaría preguntarte, José Luis, ¿qué ha supuesto para el profesorado este cambio teniendo en cuenta su forma de trabajar? A ver, para el profesorado es un cambio radical sobre todo en lo que se refiere a la metodología y radical también en lo que supone a la formación. Los que tenemos unos cuantos años hemos vivido planes y planes de formación de nuevas tecnologías que no han servido muchas veces para nada. La pandemia sí que nos ha servido para, como decía Quinti, empujarnos a este mundo, ver la necesidad y lanzarnos. No nos ha quedado más remedio. hay mucho profesorado que ya está formado, mucho profesorado que era reticente a utilizar las nuevas tecnologías en el aula, muy agarrado al libro de texto y, claro, cuando de repente tienes un dispositivo que en cinco segundos se abre, cuando los niños tienen el dispositivo encima de la mesa, están trabajando en equipo. Cuando tú puedes medir e individualizar el aprendizaje a cada alumno, tener en cuenta que en nuestros centros los niveles son totalmente diferentes. Tienes niños, un grupo de cinco o seis niños con un nivel altísimo. A ver, realmente en nuestras clases la clase media ha desaparecido. O sea, tenemos o niveles altísimos o niveles muy bajos. Problemas de idioma, problemas al evaluar porque muchas veces estamos evaluando las ciencias sociales, las ciencias naturales a través del lenguaje, del castellano. Entonces, el trabajar con dispositivos nos ha permitido evaluar no la lengua, que es un hándicap de nuestros alumnos, sino el conocimiento que reciben. El que ellos aprendan a trabajar en equipo es fundamental que los chicos trabajen en equipo. Entonces, a nivel de profesorado, ese cambio metodológico que ha llegado de la noche al día, no solo en el profesorado de tercer ciclo que tienen los dispositivos, sino en profesores de infantil, en profesores de primer y segundo que están trabajando con Classroom, que están trabajando o con Classdojo o con Classroom, me da igual, mandando tareas a casa, recibiendo feedback. El correo electrónico con las familias que hemos conseguido enganchar a más de un 80% de las familias a través del correo electrónico, esa capacidad de comunicación con las familias, claro, supone mucho trabajo. Efectivamente, no es lo mismo que una tutoría de cuatro y media, cinco y media y hago la tutoría y me voy a mi casa. No, estoy tutorizando, pero estoy realmente conociendo la realidad de mis alumnos. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, también quería decir que nosotros como funcionarios públicos y sobre todo en colegios en los que estamos, tenemos que trabajar desde la excelencia. Nuestros alumnos se merecen absolutamente lo mejor del sistema educativo español. y hay veces que se peca de programas sin recursos. Eso conlleva trabajo, pero conlleva poca productividad. El, de repente, tener unos dispositivos de verdad y ver que se nos ha apoyado, eso motiva muchísimo más al profesorado. Y, por último, que ya lo dije un poco en el vídeo, porque es una cuestión que me preocupa. los dispositivos, el trabajo con la G-Swiss, con Google y tal, es una herramienta, pero no es un fin. No nos tenemos que volver locos. Hay que seguir enseñando en la belleza, hay que seguir trabajando en las artes plásticas, la música, la educación física, la actividad. Es decir, es una herramienta que nos acerca a nuestro alumnado, que nos permite individualizar el trabajo para cada alumno, pero que no nos tiene que limitar, por lo que digan las nuevas tecnologías. Y, por otro lado, por último ya, nos va a permitir, nosotros aprobamos un proyecto el viernes pasado, para en cinco años empezar a trabajar por proyectos en primaria, normalmente en infantil se trabaja más por proyectos, queremos llevar los proyectos a primaria para paulatinamente ir eliminando libros de texto que nos encasillan. Eso supone muchísimo más trabajo para el profesorado, pero también una educación mucho más cercana para nuestros alumnos. Muy de acuerdo con lo que dices. Quería preguntarte, David, si podrías tú contarnos qué ha supuesto para el alumnado, igual que lo ha contado para el profesorado, si nos cuentas algún detalle sobre el alumnado, cómo han reaccionado. Bueno, en el ámbito del alumnado habría que destacar en primer lugar que, bueno, simplemente este proyecto de escuelas digitales resilientes supone una motivación extra y una ilusión para el alumnado, como se ha estado exponiendo anteriormente, los centros educativos no tenían esa herramienta, esos dispositivos. El tenerlo simplemente al alumnado viene con ilusión al aula porque se había producido una desconexión que tenía que luchar mucho el profesorado entre alumnado y profesorado porque al alumnado hay que motivarlo. Si una virtud tiene este proyecto es la motivación que se adquiría per se con el alumnado. Estamos hablando de que, había comentado ante el compañero un proyecto de innovación, por ejemplo, que también llevaba a cabo ayuda en acción, como el de Genios, Scratch, tenían que compartir esos dispositivos que teníamos entre tres alumnos, dispositivos obsoletos. El alumno ahora se encuentra con una herramienta educativa que realmente le permite adquirir esos conocimientos, habilidades, destreza, todo eso que nos exige a la escuela la normativa. Por lo tanto, ese es el primer aspecto que creo que es fundamental. Estaba hablando con los compañeros, con mi compañero Enrique, que también es vecino de la zona de RASIS aquí en Andalucía, de una zona desfavorecida. Lleva mucho tiempo sin ver al alumnado que llegaba a las aulas y que el profesorado nos diga oye, es que los niños no paran de querer realizar este programa digital, el CAHUT, como se ha comentado aquí, o, por ejemplo, para la evaluación el utilizar blickers. Es que ahora sí tienen ese dispositivo. Es como un lápiz que se suponía años atrás que teníamos, pero los centros educativos no lo tenían, por lo tanto, no podíamos abordar esa competencia digital. Por lo tanto, creo que esa es la parte más importante. Hay una parte que sí creo que también tenemos que considerar, que es la alfabetización digital. Eso es un cambio que se ha producido. Ese término llevamos mucho tiempo hablando de alfabetización digital. Nos hemos encontrado con un alumnado que es nativo, es decir, ha nacido con las nuevas tecnologías, pero realmente su uso no tiene un uso ni con los principios pedagógicos. Pueden saber lo que es un terminal móvil, pero no saben utilizarlo. Cuando hemos estado hablando del saber escribir, el saber utilizar aplicaciones sencillas como procesador de texto, no teníamos los dispositivos, ahora sí lo tenemos. es decir, no me voy a la parte digital, a la parte de interacciones, de contenidos, sino simplemente a la parte más básica, que es la alfabetización digital, real. Y es algo que esto se ha producido un cambio en la jaula, porque afortunadamente la tenemos. Finalmente, para dejar simplemente tres puntos en ese aspecto, creo que es muy importante reseñar también que ha habido un cambio importante en lo que es la evaluación del alumnado. El alumnado antes tenía, eso era un término que estaba estigmatizado. Muchos alumnados tenían miedo cuando escuchaba una prueba, y tengo que hacer una prueba. Es que ahora realizan pruebas a través de la evaluación digital, a través de estos dispositivos, de estos proyectos, y es que ellos lo solicitan. Y está relacionado con ese aprender jugando que llevamos tantos años y años la normativa diciendo, y es que ahora es una realidad. Si puedo, si me lo permite, también me gustaría añadir un cambio muy importante a las familias del alumnado. Y dando un ejemplo que ha ocurrido en mi centro, para nosotros es una satisfacción enorme, y no lo teníamos, no lo percibíamos con este proyecto, que hemos conseguido de nuevo que la familia esté dentro de la vida de nuestro centro educativo. Es decir, hemos vuelto a retomar el contacto real con las familias a través de los talleres de familia que se han realizado a raíz de este proyecto para que entendieran cómo funcionaba el classroom, cómo funcionaba y pase en Océneca. Y es que las familias han asistido, estamos hablando de una zona desgraciadamente desfavorecida, donde existen muchas preocupaciones y ha sido un rotundo éxito el ver cómo la familia se ha implicado en la formación que facilitamos. De aquí aprovecho, evidentemente, para darle las gracias, como no puede ser de otra forma, a la ayuda en acción, porque nos facilitó esos profesionales para también ayudar al profesorado. Y eso son, creo, las partes más importantes. En definitiva, creo que se ha aportado, este proyecto aporta certidumbre que no la teníamos y ahora lo que queda, como había salido en el vídeo, evidentemente es un proyecto ilusionante que evidentemente requiere de muchos pasos que creo que hablaremos de ello a continuación. Muchas gracias. Marta, podrías un poco enlazar todo lo que han estado comentando ellos con estos resultados del proyecto, ¿cómo lo enlazas? Sí, bueno, justamente tampoco quiero repetirme, pero me gusta mucho escucharos porque la evaluación de impacto que hemos llevado a cabo ha salido muchas de estas cosas. Una de las primeras cosas que además ha mencionado José Luis y que salió en la evaluación era cómo este proyecto ha servido como un impulso. Algunos decíais, es que nos ha ayudado a ordenar, a poner orden en nuestro proyecto que queríamos de centro y nuestro proyecto digital y también a romper ciertas barreras, sobre todo en el profesorado, miedos, rechazo también, a incluir las nuevas tecnologías en el aula. Entonces, yo creo que este ha sido uno de los grandes resultados que se han obtenido. Luego, la parte, bueno, yo quería decir que es súper importante que haya una apropiación por parte de los equipos directivos que sin vosotros y sin que vosotros creáis en el proyecto no se puede hacer y esto es algo que también ha salido en la evaluación. Y luego, por parte del alumnado, lo que ya decías, no voy a insistir, la motivación, o sea, esto se ha visto, cómo mejoraba la motivación del alumnado, lo importante que es la oportunidad que brinda de que haya retroalimentación, la capacidad de ajustar la enseñanza al nivel del alumnado, esto es otro de los aprendizajes y, bueno, yo creo que es justamente lo que ha salido, ¿no? O sea, que me gusta también escucharlo porque hemos dado en el clavo. Muy bien. Más allá de todo esto que contáis, de estos beneficios del proyecto, creo que sería interesante si podéis también contar con qué dificultades os habéis encontrado y cuáles creéis que son los retos de cara al futuro. Podemos empezar con David, por ejemplo, pues eso, ¿cuáles crees que han sido los principales, o cuáles crees que son los principales retos que quedan por delante? A nivel de centro, considero que realmente este proyecto es la consolidación del proyecto, es decir, nos han dado unas herramientas pero este proyecto tenemos que tenerlo de una perspectiva de perspectiva educativa, es decir, lo tenemos que conseguir a medio o largo plazo. A corto plazo en estos instantes tenemos estos dispositivos y existe una formación exhaustiva del profesorado porque, afortunadamente, existe una unanimidad y unidad de todo el claustro porque es evidente, si queremos dar un cambio del modelo educativo hacia la digitalización de los centros, evidentemente, no queda otra y todo el mundo veíamos eso, lo que no tenemos eran las herramientas, digo, el profesorado. Por lo tanto, el primer reto es consolidarlo, para poderlo consolidar realmente necesitamos, por un lado, formación, como acabo de decir, una formación evidente, lo han comentado también los compañeros anteriormente, el profesorado tiene que tener una formación y queda, todavía queda una brecha porque existe, se hablaba mucho de brechas, pero es que dentro del profesorado existe brecha, existe brecha todavía, porque, por ejemplo, tenemos, lo comentaba de nuevo con los compañeros cuando nos hemos visto hace un rato, tenemos un claustro de 34 profesores, todos quieren formarse, estamos haciendo sesiones de buenas prácticas, hacemos una formación, pero tenemos cuatro o cinco compañeros que echan demasiadas horas extras de formación porque no son capaces de aplicar esos contenidos, esos aprendizajes, para poder desarrollar esas competencias digitales. Eso es, evidentemente, una dificultad que tenemos y es un reto el conseguir avanzarlo. Además de ese reto que creo que tenemos como centro, también es el modelo de sostenibilidad que viene incluido dentro del proyecto de escuelas digitales resilientes. Es decir, se nos han aportado una serie de dispositivos, tenemos una formación, también se ha colaborado, pero ahora se requiere un mantenimiento de esos dispositivos porque, lo mismo que puedo ser muy crítico, que anteriormente no lo teníamos los dispositivos, actualmente no tenemos excusas los profesionales porque, al menos, hablo por mi centro educativo, sí tenemos dispositivos para trabajar con todo nuestro alumnado y que no exista brecha digital en ninguno de nuestros familiares. ¿Qué ocurre? Que ese mantenimiento se tiene que crear un proyecto y se tiene que supervisar. Tendremos que tener la ayuda, como siempre, de los agentes y entidades sociales y de las propias familias, si es posible, por ejemplo, si tenemos una AMPA importante, ya nos hemos reunido con la AMPA y hemos, por ejemplo, sé que lo comenté anteriormente, hemos comprado las fundas de los dispositivos portátiles, ya se ha dado un paso, un armario que se necesitaba para cargar los portátiles, vamos poco a poco dando esos pasos, pero esa sostenibilidad es necesaria, porque si no, creo que perderemos la oportunidad que actualmente tenemos. Y, finalmente, que creo que es una dificultad, como me has preguntado también por dificultad, creo que existe una dificultad para mí importante y está relacionada con lo anteriormente que he dicho de la formación, que es que, afortunadamente, nos han dado un curso de formación para saber cómo actuar ante las incidencias que tenemos TIC, pero, cuando la perdamos, el profesorado tiene una cantidad de horario limitada y tenemos que tener mucho cuidado porque podemos cometer un error que es que ahora que hay una motivación tremenda y una seguridad en seguir una línea claramente pro-tecnológica se llega al hastío porque actualmente todos tenemos una convicción pero, por ejemplo, el coordinador de transformación digital tiene que tener su reconocimiento en horarios de dedicación y, desgraciadamente, no ocurre y, desgraciadamente, son las 9, 10, 11, 12 de la noche y blog de centro que hemos creado, blog de ciclos creado, redes sociales, está genial, es maravilloso, es una satisfacción increíble pero, desgraciadamente, hay veces que el cuerpo pide también tener esa conciliación de familiar y social y yo creo que es importante que las administraciones lo tengan en cuenta y lo valoren. Muy importante esto que comentas ahora. Quinti, ¿podrías comentarnos qué elementos crees que son imprescindibles para que se produzca la transformación digital? Completa, vamos. Sí, bueno, veréis, nosotros teníamos gracias que yo tengo un claustro fantástico y la verdad es que solamente tengo que aplaudir para que se me pongan a bailar. Entonces, que eso también es muy importante, ¿no? Tener un claustro comprometido y con ganas de la transformación porque es difícil, como comentaba él, tienen sus vidas, sus historias y todo es complicado, ¿no? pero bueno, ya os digo que es importantísimo y yo creo que eso es una de las características que tenemos que los equipos directivos con nuestro liderazgo pedagógico es animar al profesorado para que esto se vaya produciendo, estar en todos los ámbitos acompañándolo, tanto profesionales como emocionales, porque se viven situaciones bastante complejas en nuestro centro y yo creo que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, nosotros la verdad es que nos hemos venido muy arriba con el plan de digitalización, con el trabajo con Amaya haciendo nuestro plan de transformación, vamos a hacer un aula del futuro, nos hemos apuntado cuatro al Intel pero no nos han cogido, lo sepan. Y ya os digo que bueno, los cursos del Intel supone irse a formar, dejar tu familia porque realmente estamos en ese camino y yo creo que tenemos que seguir ahí y que no decaiga, intentando paliar todas las dificultades que nos vayan surgiendo y a veces es complicado hacerlo solo porque nos encontramos con situaciones en las que no estamos preparados para afrontarla por desconocimiento, por falta de formación y entonces eso es bastante difícil y creo que el profesorado debe de estar además de motivado muy respaldado muy respaldado para que esto pueda llevarse a cabo porque yo tenía compañeras que no eran capaces de abrir el correo electrónico, o sea, llegamos a ese punto y ahora es tendrías que hacer la formación de ir educando, sabemos que te está costando, creas unos vínculos, hicimos un grupo de WhatsApp para ver quién acababa antes, para motivarnos unos a otros porque yo creo que el grupo, la cohesión, la colaboración, el trabajo en equipo es súper importante, entonces es verdad que lo que tenemos que hacer es seguir en esa línea y con mucha motivación porque las dificultades muchas veces vienen de nosotros mismos, de las trabas que nos vamos poniendo y de la autoestima que a veces nos flojea un poco, así que si todos hacemos un trabajo bastante en común creo que podemos llegar a conseguir mucho y creo que esa es la línea que tenemos que seguir todos, y luego las administraciones, es verdad que la Junta nos ha dotado también de muchos recursos, la Junta de Extremadura también ha hecho que sigamos en la línea que se lleva con la transformación y creo que nos tenemos que unir todos porque ese es realmente el camino que debemos seguir y la educación seguir ese paso, nosotros también estamos quitando el libro de texto, hace años que empezamos con las UDI, las unidades didácticas individualizadas y la verdad es que es otro reto, pero es importantísimo que sigamos avanzando porque la educación tiene que ir moviéndose exactamente como se está moviendo la sociedad y eso es importante que no lo perdamos nunca de vista, nuestros niños son importantes y nuestros niños y nuestras niñas son el futuro, entonces hay que llevarlos al futuro con los pasos y los vehículos que estamos teniendo, entonces es importantísimo eso, no perderlo. Muy bien, José Luis, ¿qué retos quedan por delante ahora? Hay algo que, mira, la labor de maestro al fin y al cabo es ilusionar y generar confianza con nuestros alumnos, es fácil, como dice Quinti, hacer, extrapolar esto y hacerlo con los claustros, un claustro cohesionado es fundamental, pero la gente tiene la mala costumbre de jubilarse ¿y cómo afrontar este reto que para mí es el más difícil? Pues precisamente con un claustro totalmente ilusionado y comprometido, de manera que cada nueva incorporación tiene un compañero de referencia que le va a decir cuáles son las líneas de centro y si estas líneas son coherentes y abordan la totalidad de aspectos no solamente el aspecto digital es mucho más fácil es decir, si hay líneas muy claras de educación emocional de convivencia de trabajo en equipo de favorecer la expresión oral etcétera, muchísimas líneas que cada centro pues tiene las suyas que lo definen el de la transformación digital yo creo que va unido también. También es positivo que claro se supone que va a entrar gente más joven que ya tiene un uso más está más acostumbrado al uso de las nuevas tecnologías pero yo creo que es sobre todo el gran reto que no se pierda por el camino lo que ha costado tantísimo fijar esos exorcimientos tienen que ser muy fuertes para que venga quien venga todo siga por el mismo camino se siga innovando y se siga investigando. Muchas gracias. Marta, para finalizar esta parte estaría muy bien que nos contases qué haría falta o qué elementos crees tú que harían falta para que se produjese esa transformación digital en este tipo de centros. Bueno, a ver, yo no tengo obviamente la receta mágica pero yo creo que con el modelo que hemos trabajado que aparece una hoja de ruta que marca algunas de las claves y que de nuevo es lo que ha salido aquí que me sigue dando mucha satisfacción y yo creo que es un poco el ejemplo de cómo hemos ido de la mano con los propios centros y al final es lo que ha reflejado también este trabajo. Una de las cosas que ha tenido el proyecto yo creo y que además la habéis comentado justo vosotros dos y que aparece en el modelo es que es fundamental acompañar a los centros educativos a que se sientan acompañados y hacerlo muy personalizado y ir a su ritmo y saber que ni todos parten de la misma situación ni todos a lo mejor van a alcanzar el mismo objetivo porque depende primero de la situación que tengan y la particularidad concreta y luego de oye qué modelo de centro quieren qué pedagogías quieren seguir no es la tecnología para todos ni para todos igual entonces yo creo que esta es una de las claves para eso también aparece en el modelo hay que hacer un buen diagnóstico previo y eso es también todo un trabajo que hay que hacer y lo mismo otra vez hay que se apropien del proyecto del proceso porque al final es un proceso muy a largo plazo y es fundamental que se haga de la mano de toda la comunidad educativa incluido alumnado incluido profesorado y familias como comentabais y otra de las claves también que decía David evidentemente la sostenibilidad para nosotros es súper importante ser aliados de la administración pública ir de la mano sumar y que vayamos todos a una para conseguir este objetivo porque además estamos hablando de centros educativos públicos y evidentemente la sostenibilidad va a estar ahí en la apuesta que se haga desde los dos lados y bueno yo creo que ya está como decía todo esto hay mucho material y mucho aprendizaje está disponible o sea que encantada de que podáis echarle un vistazo pues muchas gracias a los tres bueno a los cuatro contándote a ti Marta por contar la experiencia en vuestros centros creo que es realmente ilusionante y que habrá escuelas que estén deseando que este proyecto pueda también llegar a ellas ahora no sé si este funciona vale perfecto a continuación vamos a dar paso a Dinora Singer coordinadora de la agencia educativa de CAF que nos ha acompañado en el proyecto ella nos va a hablar desde Uruguay sobre los desafíos que enfrenta la inclusión de la tecnología en la educación en América Latina muchísimas gracias muy buenas tardes a todos pues veníamos con muy buen ánimo la verdad es muy inspiradora la presentación de la experiencia escuchar a los docentes que son los protagonistas junto con los estudiantes de lo que ha significado este proyecto para bueno para para sus vidas para sus modelos pedagógicos es muy satisfactorio haber formado parte del equipo haber hecho un acompañamiento y sin lugar a dudas muchos aprendizajes que estamos seguros vamos a poder replicar aquí en la región yo no les traigo tan buenas noticias desafortunadamente sí mucha esperanza muchas ganas de seguir trabajando en pro de la digitalización de América Latina pero para poder avanzar debemos tener claridad en los retos que tenemos por delante y eso es un poco lo que yo les voy a compartir en los próximos 15 minutos esperemos que sean menos para no abrumar y hablando de habilidades digitales yo voy a tratar a perfecto yo me voy acá también a a ubicar en mi presentación para poder pasar las láminas como corresponde a ver creo que esto no lo estoy haciendo bien no no sé por qué no puedo pasar la presentación tanto que lo habíamos practicado ahora no sé cómo se hace me pueden confirmar por favor que ven la presentación y que ven que paso las láminas aló disculpenme ¿me pueden confirmar si ven que pasa las láminas? perfecto ya me lo confirmaron bueno y si pueden poner en mute el sonido de la sala para yo no escucharme dos veces que ya es suficiente con una vez con la que me escuche bueno muy bien brevemente vamos a ver entonces primero porque nos interesa tanto el tema de la tecnología a qué retos nos enfrentamos qué estamos haciendo desde CAF en nuestro rol de banco de desarrollo y unas reflexiones finales ¿por qué nos importa la tecnología? la verdad es que todas las presentaciones e intervenciones que me antecedieron apuntaban a el rol que puedes jugar para promover aprendizajes para cerrar fechas de aprendizaje como una herramienta que motiva que mantiene a los estudiantes mucho más enganchados ahí en el video veíamos a parte de los estudiantes decir que bueno que si leen un libro se aburren pero que si están con un dispositivo delante pues se sienten mucho más vinculados y efectivamente la tecnología cada día forma parte de todos los ámbitos de nuestra vida y por ello pues no hay que pues más bien montarnos en esa en esa ola y aprovechar desde el punto de vista educativo definitivamente es una herramienta efectiva para el aprendizaje hay muchos estudios que muestran evidencia positiva con respecto al uso de programas de aplicaciones en definitiva de tecnología para mejorar rendimientos en matemática en aprendizajes de lenguas extranjeras y también en lo que tiene que ver con ciencias de la computación con programación así que pues nos interesa muchísimo como herramienta sobre todo porque América Latina viene ya atravesando una crisis de aprendizaje previo a la pandemia podemos decir que aproximadamente el 50% de nuestros jóvenes latinoamericanos no están alcanzando ni están adquiriendo las mínimas habilidades que se requieren para poder desempeñarse satisfactoriamente en el mercado laboral este porcentaje puede incrementarse dramáticamente como consecuencia de la pandemia allí nuestro director representante mencionaba al principio del evento que en América Latina las escuelas en promedio estuvieron cerradas 230 días eso es la mitad del año escolar para muchos es mucho más de eso y esto definitivamente va a tener un impacto en esas habilidades y en esas capacidades de aprendizaje de nuestros niños y de nuestros jóvenes esas brechas desafortunadamente se han profundizado con lo cual ahora más que nunca necesitamos que la tecnología disculpen sea una herramienta efectiva para el aprendizaje eso es como interés de corto plazo y hay un interés un poco más vinculado al mediano y al largo plazo que tiene que ver con la parte revolución industrial y lo que implica para el mundo de la educación y para el mundo del trabajo esta es una revolución que ya estamos viviendo mucho más dinámica mucho más veloz que las revoluciones anteriores por supuesto signada por el uso de la tecnología la tecnología definiendo las carreras de hoy y del futuro por supuesto y definitivamente para podernos preparar y aprovechar esas oportunidades que nos va a plantear la cuarta revolución industrial más allá de entrar en pánico de que nos vamos a quedar sin empleo porque los robots nos van a sustituir lo que hay es que prepararse para poder aprovechar pues todos se van a eliminar millones de empleos pero se van a crear otros millones así que tenemos que estar preparados para aprovechar esas oportunidades y en tercer lugar nos interesa la tecnología porque tanto para los retos de corto plazo en el caso de América Latina de cerrar brechas de aprendizaje como para retos de mediano y largo plazo que es prepararnos para la cuarta revolución industrial hay un mensaje inequívoco y que es que el modelo actual de educación en nuestra región debemos modificar ya no podemos seguir basando el aprendizaje de nuestros niños y nuestros jóvenes en un modelo centrado en exclusivamente el docente en el sentido de que el docente habla solo hay un grupo homogéneo con las mismas capacidades y los mismos intereses del otro lado que aprenden al mismo ritmo que aprenden solo dentro del aula e individualmente ese modelo ya no funciona esto tiene que dar paso a una educación mucho más activa donde el protagonista sea el estudiante obviamente el docente con un rol muy importante pero más de acompañamiento de motivador en donde el aprendizaje se dé desde las competencias donde cada estudiante pueda aprender a su ritmo que sea un aprendizaje personalizado abierto no necesariamente solo en el aula sino fuera de ella trabaja mucho en equipo resolviendo problemas proyectos trabajando por proyectos interdisciplinariamente y para que esto sea realidad la tecnología es un ingrediente clave entonces teniendo clarísimo que la tecnología nos importa y nos importa cada vez más veamos cuáles son los retos que tenemos para digitalizarnos en América Latina tenemos unos retos de urgencia unos retos que tenemos que enfrentar ya y que por el lado positivo porque bueno todo lo malo tiene alguna alguna beta positiva algún aprendizaje en el caso de la pandemia y hoy muchos de ustedes lo comentaban pues también nos ha hecho reflexionar nos ha hecho activarnos y actuar con mayor rapidez en lo que tiene que ver con la incorporación de la tecnología en la educación definitivamente la pandemia ha tenido un impacto muy importante no hay un país en América Latina que hoy no esté preocupado y ocupado en ver cómo aprovecha de mejor forma la tecnología y no es tarea menor en función de los retos que tenemos por delante algunos de ellos los menciono acá sin ánimos de abrumar con cifras pero sí para hacer un llamado de atención en la situación en la que nos encontramos en la región en donde el 46% de nuestros niños no tienen conectividad para educarse el 60% de nuestras escuelas no tienen acceso a internet eso no quiere decir que el 40% sí lo tenga en la calidad y en la cantidad que se necesita desde el punto de vista de los hogares más del 75% de los estudiantes más pobres no tienen computadoras en sus casas y sólo el 22% de estas familias de menores recursos tienen acceso a internet esto es una barrera muy importante para lograr que efectivamente la tecnología pueda ser una herramienta de aprendizaje más bien sigue generando unas brechas hacia la inequidad como lo mencionaba creo que Fernando en su exposición en cuanto a los costos también hay mucho por hacer la meta para el 2025 es que el costo de la banda ancha fija de 5 GB sea alrededor del 2% del ingreso nacional bruto del producto nacional bruto y salvo Costa Rica que tiene un costo de 1,8 pues el resto de los países de América Latina todavía están lejos de alcanzar esta meta eso por el lado del acceso hacia la tecnología tenemos principalmente esos retos y por el lado de la capacidad de usar la tecnología supongamos que de la noche a la mañana pum resolvimos el tema de la conectividad del equipamiento cero costo todos tenemos un dispositivo los podemos utilizar no hay mediciones muy exhaustivas con respecto al nivel de habilidades digitales que tienen nuestros docentes en América Latina pero un estudio realizado en base a datos del PISA para adultos que es una una evaluación que hace la OCDE de las habilidades de tanto digitales como lectura y matemática para adultos arrojan algunas algunas líneas al respecto y aquí el mensaje es bastante desalentador pero bueno para ponernos en auto de lo que tenemos que hacer por delante y es que el 80% de nuestros docentes manejan muy básicamente la tecnología por ahí pueden tener acceso a un correo electrónico pueden utilizar algún buscador pero nada que implique un uso muy no digamos ni siquiera sofisticado un uso más o menos importante de manejo de data o de transformación de información a partir de aplicaciones tecnológicas hay unos retos que tienen entonces que ver esos son los de urgencia en donde estamos en deuda y hay que resolverlos tenemos que haberlos resueltos ayer así que hoy ya vamos tarde y hay unos retos como les decía que tienen más que ver con el futuro de la formación de habilidades para nuestros jóvenes y el futuro de los mercados laborales que el llamado es a formar en precisamente esas habilidades requeridas en el siglo XXI por una parte las habilidades digitales es decir preparar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en primero ser ciudadanos digitales en utilizar la información y todo lo que nos abre la tecnología y el internet con mucha responsabilidad y con mucha seguridad por una parte y por otra bueno tener las herramientas para manejar grandes cantidades de datos producir contenido tener pensamiento lógico crítico y enfocado a la resolución de problemas por una parte y por otra y no menos importante la formación de habilidades socioemocionales porque en un entorno como el que estamos viviendo tan cambiante tan impredecible tan dinámico y que esto se va a profundizar con el tiempo es muy importante contar con habilidades que nos permitan adaptarnos con rapidez ser flexibles ser solidarios trabajar en equipo y tener la capacidad de resiliencia ante eventos como una pandemia que de la noche a la mañana cerró a nivel mundial todas las escuelas por ejemplo y otro reto de importancia y acá quiero detenerme un poco porque no es cosa menor es el cómo abordar lo que significa digitalizar el sistema educativo es decir cómo hacemos realmente que la tecnología sea una herramienta efectiva de aprendizaje comprando dispositivos asegurando la conectividad capacitando a los docentes haciendo acompañamiento sí pero todo hay que hacerlo con una visión de integralidad con una visión sistémica parte de los parte de los esfuerzos que se han hecho en América Latina por incorporar la tecnología en la educación han fallado porque no ha habido una visión de integralidad en las inversiones que se han hecho se ha invertido mucho en equipamiento se ha invertido en conectividad pero se ha dejado de lado los otros componentes empezando por tener una política pública de largo plazo que define claramente cuáles son los objetivos de aprendizaje y en donde se inserta el uso de la tecnología como una herramienta para lograr esos objetivos eso es claro porque eso nos marca una ruta nos define unas actividades y unos pasos que hay que dar requiere de una institucionalidad que le dé sostenibilidad a la implementación de esa política asegurar los recursos que nos van a permitir invertir en cada uno de los elementos que componen nuestro modelo de incorporación de la tecnología de acompañamiento docente de formación docente en aula pero también desde la formación inicial y muy importante la protección de datos y la protección de los menores entonces este enfoque de integralidad muy pocos países de la región latinoamericana lo tienen y es fundamental lograr y ayudarlos y acompañarlos en ese proceso de identificar primero que tienen que tener este enfoque y segundo bueno cómo dar pasos para poder avanzar en ir abordando un modelo de esta naturaleza en ese sentido es muy importante primero como pararnos en el hoy y decir bueno cómo estamos en esos elementos cómo estamos en materia de dispositivos de conectividad de formación docente de de contenidos de plataformas porque sabiendo el punto de partida podemos primero priorizar porque evidentemente los recursos son finitos y pues bueno hay unos temas que son más neurálgicos que otros entonces poder hacer como un un alto es decir estamos parados en este punto y trazar un plan que nos lleve hacia un nivel de madurez desde el punto de vista del uso y la incorporación de la tecnología como una herramienta de aprendizaje eso podemos entonces abordarlo viendo todo lo que tiene que ver con el tema con lo pedagógico con el modelo de aprendizaje con esa educación del futuro que veíamos unas láminas atrás en donde evidentemente currículum contenido plataforma formación docente acompañamiento técnico de esos docentes de los directivos es fundamental y por otro lado la parte más dura de la inversión que tiene que ver con equipamiento y con conectividad sin dejar de tener en mente que tanto para el equipamiento como para la conectividad hay que tener muy claros cuáles son los objetivos pedagógicos que queremos alcanzar y en consecuencia que los dispositivos que se compren y la calidad de la conectividad que se tenga vaya alineado con esto desde CAF pues tenemos muy claro que y por supuesto también la pandemia nos hizo reflexionar con respecto al acento que debemos ponerle al rol de la tecnología dentro de nuestra agenda y definitivamente está en los cuatro ámbitos en los cuales trabajamos en la región estamos convencidos que la tecnología nos puede ayudar y nos va a ayudar a cerrar brechas de aprendizaje a formar para la cuarta revolución industrial y para hacer nuestros sistemas educativos más eficientes que no es tarea menor también apoyar a nuestros ministerios de educación a nuestras instituciones educativas a hacer un delivery de la educación de una forma mucho más eficiente un seguimiento mucho más pues acertado y en casi que en tiempo real que nos permita entonces ir ajustando programas y políticas en el corto plazo algunos documentos para la reflexión uno de ellos que es donde podemos encontrar ese modelo de incorporación integral de la tecnología lo desarrollamos el año pasado junto a Intel y el centro para la cuarta revolución industrial es un documento que hace una revisión de casos exitosos a nivel internacional donde está España entre otros casos y de allí viendo qué es lo que ha funcionado pues bueno se diseña este modelo como un ejemplo a mostrar y a poner sobre la mesa a nuestros países para armar una hoja de reto y en términos de los proyectos y ya con esto voy cerrando tenemos algunas intervenciones para ayudar en el ámbito de la emergencia pero sobre todo estamos haciendo mucho énfasis en apoyar a nuestros países en diseñar proyectos que por una parte resuelvan digamos la condición necesaria que es la conectividad del equipamiento pero también agreguen las condiciones suficientes que tienen que ver con la formación docente con la adaptación de los currículos con la generación de contenidos y en ese sentido uno de los proyectos de los cuales nos sentimos más orgullosos está en Argentina en su nombre amplio es de capacidad emprendedora pero uno de sus componentes es el de programar en donde hemos acompañado a la fundación Sadowski y al ministerio de ciencia y tecnología a impulsar la formación en ciencias de la computación desde las escuelas eso es pensar en el mediano y en el largo plazo eso es tener una orientación y estar ya ocupados de los retos que nos pone la cuarta revolución industrial y por eso nos complace muchísimo que en el panel que va a seguir esta presentación vamos a tener la oportunidad de ver más de cerca lo que ha significado la experiencia programar y lo que va a significar porque desde CAF queremos seguir replicando eso en otros países que bueno que están un poco todavía allí tratando de de descifrar esa hoja de ruta para poder incorporar la tecnología de una forma mucho más completa y eficiente yo con esto termino sin dejar de de comentarles que bueno que para nosotros en CAF es una prioridad apoyar a a los países de la región en en esa tarea de digitalizarnos y de y de hacer de la tecnología una herramienta de aprendizaje de inclusión de de igualdad de oportunidades e irnos preparando para para esos retos que nos plantea la cuarta revolución industrial definitivamente la tecnología había llegado para quedarse y no nos queda de otro sino apurarnos trabajar en alianzas tomar buenas experiencias como la que nos trae hoy las nos trajo hoy este nuestros socios de ayuda en acción y bueno y tratar de replicar en ese sentido les agradezco muchísimo su atención me pasé por un poquito pero bueno este creo que que me emociona mucho el tema y por eso hablé un poquito de más así que muchísimas gracias por su atención muchas gracias Dinora por esta interesante presentación seguimos con el segundo bloque del acto donde esperamos tener una enriquecedora conversación sobre los desafíos y retos de la educación en el mundo digital os recuerdo que tenéis a vuestra disposición en las sillas unas tarjetitas donde podéis escribir preguntas para una vez finalice este debate bueno pues las podré leer yo y podrán contestar los ponentes siempre y cuando estemos dentro de tiempo esto luego lo avisaremos vamos a subir la siguiente mesa de ponentes vamos a pasar muy bien funcionan si se me oye vale comenzamos en pantalla debería no sé si ahora la tenemos en pantalla tenemos a Mara Borchard de la fundación Sadowski y coordinadora de la iniciativa Program AR en pantalla va a intervenir desde Argentina con nosotros en este salón de actos del Instituto Cervantes contamos hoy con la presencia de María González manager de asuntos públicos y relaciones institucionales de la Asociación Española de la Economía Digital Verónica Hernández Parra subdirectora del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad y Julio Albalaz Jimeno director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas Intef una vez presentados pasamos al debate pero antes me gustaría comentar o compartir con vosotros algunos datos que considero interesantes más de una de cada cuatro viviendas en situación de pobreza el 26,6% no dispone de ninguna clase de ordenador y esta cifra es exactamente el doble de la que se registra entre los hogares que no están en pobreza solo el 82% de los hogares mantiene conexión de banda ancha fija que es la que ofrece mayor calidad de acceso por otro lado el 43,1% de las personas pobres mantienen habilidades digitales bajas o ninguna cifra que se reduce casi a la mitad el 24,2% entre las personas no pobres además los hogares monoparentales y aquellos pertenecientes a las zonas más rurales presentan mayores carencias en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y en lo que respecta a la brecha digital que se produce en los centros educativos sería interesante también comentar que solo el 52% de los directores de escuela en España considera que dispone de una plataforma digital válida para proporcionar a su alumnado un aprendizaje a distancia eficaz y se considera que la mitad del profesorado español carece de formación y de recursos para proporcionar una educación digital adecuada a su alumnado dicho esto me gustaría empezar la ronda que todos vosotros contestéis cuáles son para vosotros los retos y desafíos que tenemos por delante en la educación digital podemos empezar vale se me oye vale fenomenal bueno lo primero muchísimas gracias por la invitación a digital bueno en nuestro caso nosotros no sé si nos conocéis somos la asociación de economía digital española tenemos más de 500 empresas asociadas de la economía digital y al final un poco nuestra visión es más las que tienen las empresas que ahora creo que por todos es sabido ese problema de oferta demanda entre las necesidades de las compañías y realmente las capacidades de la sociedad ahora mismo de los trabajadores que cambia constantemente entonces en este caso como respuesta un poco a tu pregunta creo que para nosotros el principal reto donde lo vemos es que tenemos que volver a aprender a aprender y a desaprender y tenemos que cambiar un poco este este cambio un poco cultural de ser más flexibles de se acabó esta formación reglada que acaba los 25 años y luego ya sabemos algo y simplemente de vez en cuando quizá hay que reciclarse y sin embargo tenemos que cambiar completamente nuestro chip nosotros sacamos un estudio sobre economía digital que presentamos a principios de febrero con BCG y uno de los datos que más me sorprendió fue que hablaban de que los cambios ahora mismo son tan rápidos que en un lapso de 5 años las habilidades técnicas adquiridas ya no sirven para seguir desempeñando el trabajo que tengamos o lo que tengamos que enseñar en las escuelas al final quizá nosotros tenemos un currículum y a los 5 años eso ya queda desfasado entonces yo creo que es cambiar más quizá el mayor reto es cambiar esta cultura y que todo tiene que ser más líquido más flexible y estar completamente vivo que es complicado y también yo creo otro de los puntos quizá acostumbrarnos y meter un poco en nuestras dinámicas hacer evaluaciones constantes de cómo van las cosas no crear unos estándares y que pasen 5 años y no nos hayamos planteado o miremos qué resultados están dando dónde puede estar fallando y que no tengamos esas métricas o no estemos generando esas métricas a casi tiempo real para que al final no acabemos tampoco haciendo políticas un poco desfasadas que esto en economía digital bueno yo sobre todo me dedico a la parte de asuntos públicos más a lo regulatorio y claro vemos que muchas muchas políticas públicas muchas regulaciones nacen un poco desfasadas porque en el momento que ya se consiguen negociar el mundo ha ido mucho más rápido muchas gracias creo que ahora sí sí hola estoy bastante de acuerdo contigo aunque creo que tenemos que intentar ver la parte positiva ha habido mucha parte positiva en la ronda anterior y yo creo que seamos positivos también en este caso hablo como ONSI que es el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad que nos dedicamos a buscar datos y interpretarlos para conseguir impulsar políticas que hagan que la digitalización sea para todos es un poco los datos que tú estabas dando antes había traído yo otros pero no te voy a hacer guerra de datos pero sí mirar tendencias y a veces uno ve lo que falta y hay que verlo no hay que negarlo pero hay que ver que en España no estamos mal dentro del contexto europeo tanto en oportunidad de acceso en cobertura en competencias hay mucho que mejorar pero estamos por encima de la media en el contexto europeo y luego a nivel español estos dos años ese revulsivo del que habéis hablado con el programa se ha dado en otras dimensiones y en otros niveles pero se ha dado en toda España entonces por ejemplo pues hoy en este momento consideramos que es universal el acceso a internet es un 98% ya era 95% muy alto pero es que hemos llegado prácticamente a la universalidad luego viene lo que tú estás diciendo ¿no? el tema de las brechas digitales el tema de las brechas tecnológicas en general es algo que estamos estudiando ahora que como tú dices tenemos la necesidad de conocer el fenómeno casi antes de que disponemos de los datos porque si no llegamos tarde a tener respuestas como estas ¿no? si tú te esperas a tener esto totalmente mapeado y claro no haces nada porque se ha pasado ya el tren ¿no? entonces es cómo desde el ámbito de las políticas públicas y basado sobre certezas convertimos experiencias como esta o como otras en cosas accionables en este sentido quiero dejar solo dos perlas aquí porque a lo mejor solo las traigo yo a la conversación y no aparecen otras cosas uno es el tema de la continuación de esta motivación de la que habéis hablado antes de los alumnos más allá de la educación obligatoria y especialmente en el ámbito de las niñas en España nos van a faltar profesionales formados en temas tecnológicos no solo en ingenieros informáticos sino toda clase de profesionales que después tengan un campo de acción en lo tecnológico y sobre todo nos van a faltar presencia de niñas esto habréis oído ya algunos indicadores en los últimos meses que han salido sobre esto y luego otro tema que es el de la ciberseguridad la ciberconvivencia y la privacidad esta es una oportunidad ahora para aprender también en el ámbito de las familias como decíais antes y el tema de las competencias se han de trabajar desde la escuela el concepto de mi parte de ciudadanía digital incorpora también el que tengo derecho a la privacidad a estar protegido del ciberbullying y más adelante desde los propios centros y el propio sistema educativo que tiene que estar protegido ante los riesgos de ciberseguridad también las personas los alumnos individuales los profesores y las profesoras todo el mundo tiene que estar protegido gracias yo viendo los retos y analizando también desde un punto de vista positivo los retos y que estamos haciendo ante esos retos y que ha cambiado de una manera brutal en estos dos últimos años en colaboración con red.es de la que Verónica coincide bastante estamos en un proyecto que se educa en digital y ese proyecto tenía el objetivo y explicaba el secretario de Estado de cubrir esa brecha digital tanto con actividad como en dispositivos y coincidencia con nuestra iniciativa pero también con las iniciativas que estamos aquí hablando hoy sí que se ha reducido de una manera extraordinaria esa ausencia de dispositivos en familias y la conectividad existía estamos hablando de 250.000 familias sin conectividad y los últimos datos que habíamos pasado a red.es después de que no digo que fuese solamente educando en digital pero también habíamos bajado a 100.000 familias en conectividad por lo tanto es un reto pero vamos a ir cubriéndolo y un aspecto esencial yo creo que se ha nombrado mucho es este concepto de competencia pero no competencia solamente aislada del alumno que es el fin y lo hemos dicho antes y lo ha nombrado el compañero del colegio de Zaragoza todos estos elementos que estamos usando es el fin para que el alumno adquiera esas competencias y entonces necesitamos de docentes digitalmente competentes nos ha ocurrido y desde hace años yo he sido profesor de instituto hasta hace dos años y me ocurría en mi propio centro que tenía dispositivos sin sacar de cajas o instrumentos infrautilizados y para eso necesitamos profesores formados pero no formados solamente en el manejo de un proyector que eso es fácil o sea proyectar un powerpoint más o menos lo podemos aprender todos sino en ese uso pedagógico esa competencia digital que tienen que adquirir los docentes y ligado con el proyecto que hemos estado presentando que habéis estado presentando aquí todo eso visto en un conjunto de plan digital del centro y entonces atacar esa brecha digital para que los alumnos la adquieran esa competencia ayudados por los profesores digitalmente competentes pero en un contexto en un ecosistema en el que realmente todo esté estructurado y para eso ese plan digital centro del que ha hablado el secretario de Estado es muy similar al proyecto que vosotros tenéis de analizar dónde estoy qué uso hago de las tecnologías pero no solo uso de las tecnologías del cacharreo que decimos alguna vez sino cómo me comunico con las familias la esencialidad de la protección de datos de que el docente conozca realmente qué uso puede dar de los datos el alumno tiene que conocer su propia privacidad planificar hacia dónde quiero ir convertirlo en un instrumento programático del centro o sea que sea parte esencial del centro y ver después habéis hablado de un proyecto de dos años pues después de ese periodo volver a hacer ese análisis de dónde estoy y hacia dónde quiero ir o sea que sí que tenemos muchos huecos que cubrir pero vamos hacia ellos muchas gracias Mara bueno muchas gracias para mí son buenos días pero entiendo que para ustedes son buenas tardes contarles un poquito por ahí para contextualizarles un poco la situación en la Argentina en la Argentina entre el 2010 y el 2015 hubo un programa muy importante de entrega de computadoras y conectividad en las escuelas que se llamó conectar igualdad a través del cual los estudiantes y los docentes de nivel secundario en principio recibieron una computadora cada uno cada una y en las escuelas primarias se instalaron lo que se llamaban aulas digitales móviles es decir que había unos carritos con computadoras que podían trasladarse a las distintas aulas para distintos proyectos y en paralelo con eso hubo un gran programa de formación docente impulsado por el Instituto Nacional de Formación Docente con distintos postítulos para capacitar a los docentes que estaban en ese momento trabajando en las escuelas en el uso de tecnología educativa en las aulas con el propósito o todos los propósitos que ustedes mencionaron a lo largo de la jornada mejorar la calidad educativa favorecer la retención en la escuela achicar las brechas digitales a nivel de los contextos familiares para muchos chicos y familias estas fueron las primeras computadoras en sus casas brindar en un único elemento libros cámaras posibilidades de registros etcétera esto que fue un programa muy importante en términos de inversión piensen que la Argentina es un país mucho más grande que España en términos territoriales y geográficamente mucho más diverso y seguramente socioeconómicamente mucho más desigual fue muy importante en términos de la reducción de la brecha lamentablemente ese programa entre el 2015 y el 2019 fue discontinuado porque se consideró que ya había suficientes dispositivos en manos de las personas pero bueno digamos claramente había que reponerlos bueno eso se discontinuó y recién se retomó en el marco de la pandemia bajo la nueva gestión de gobierno dicho esto lo que se advirtió en estos años es que sigue habiendo un crecimiento en la brecha en relación a los saberes desde la iniciativa Programar que yo coordino en la Fundación Sadowski venimos abogando desde el año 2015 por una enseñanza y un aprendizaje profundo de la tecnología en la escuela es decir no solamente aprender a usar la tecnología sino sobre todo entender cómo funciona pensamos que es imprescindible que los docentes y los estudiantes conozcan en profundidad cómo funciona una computadora cómo funciona una red de computadoras qué pasa con los datos cómo trabaja una computadora en relación a los datos a qué responde una computadora qué tipo de problemas puede resolver una computadora cuando uno tiene una información profunda en relación al funcionamiento hay muchas cosas que puede deducir por sí mismo por ejemplo si es riesgoso o no es riesgoso publicar y qué en las redes en función de dónde eso se almacena por ejemplo o quién puede llegar a tener acceso entonces nosotros consideramos que si bien es muy importante que haya dispositivos en las aulas que es muy importante que haya conectividad que es buenísimo que estos elementos se utilicen para el mejor aprendizaje de las matemáticas o de la lengua y la literatura y seguramente de la adquisición de competencias digitales que puedan ser útiles para el trabajo si no logramos que las ciencias de la computación sean una disciplina que se aborde a lo largo de la escuela obligatoria del mismo modo que hoy se abordan las matemáticas o la lengua es muy difícil que por un lado cambie el interés y se amplíe o universalice la posibilidad de que muchos más chicos y chicas tengan interés de seguir carreras luego vinculadas a las tecnologías y por lo tanto que haya un crecimiento de la oferta de recursos humanos profesionales formados como decía la compañera en el inicio que permitan responder a la demanda del mercado de las necesidades de investigación o incluso del Estado en relación a estos temas pero además es fundamental que esto esté en la escuela por dos cuestiones o tres además de la del trabajo la ciudadanía hoy no puede ejercerse de manera plena si no contamos con estos conocimientos yo no puedo decidir si es mejor el voto electrónico o el voto en papel si no entiendo qué implica el uso de una computadora para votar si no entiendo cómo emito el voto cómo tramita mi computadora el voto cómo envía la computadora que estoy usando el voto a otra terminal cómo alguien puede hackear mi voto en ese camino y no puedo tampoco definir si no tengo un conocimiento mínimo sobre esto quién me asesora quién es un asesor experto y quién es un chanta o una chanta dando información que no es relevante al respecto ¿no? entonces por un tema de ciudadanía es fundamental que estos conocimientos estén en la escuela si no la escuela no está formando de manera democrática a los ciudadanos y a las ciudadanas que tienen que hoy tomar decisiones en relación a sus vidas cotidianas para todo usando la tecnología y por otra parte hay una cuestión crítica que comparto con la segunda compañera que hablaba antes que tiene que ver con la brecha de género la brecha de género y la brecha digital están íntimamente ligadas hay un informe dilapidante del 2019 de la UNESCO sobre lo lejos que estamos las mujeres y las diversidades de poder alcanzar resolver disminuir la brecha de género si no se atiende también la brecha digital porque se refuerzan mutuamente de manera definitiva mientras nosotras seguimos peleando por ejemplo en la Argentina hace poco hasta hace poco por el derecho al aborto digo derechos del siglo XIX ellos definen cuáles son las condiciones de vida del siglo XXI Muchas gracias Mara Comenzamos María vamos a continuar contigo si te parece La Asociación Española de la Economía Digital impulsa la digitalización como palanca de crecimiento económico y desarrollo social entre sus asociados se encuentran las grandes plataformas del sector digital como Google Microsoft o Amazon pregunta dos preguntas ¿qué pueden y qué están aportando estas plataformas a la transformación digital inclusiva de la sociedad y si crees que es fundamental la colaboración público-privada para avanzar? Vale pues si te parece empiezo con la primera colaboración público-privada para avanzar rotundamente sí porque creo que al final hacemos cosas que son muy complementarias pero son diferentes y el barrio en el que estamos metidos es diferente y creo que es necesario que compartamos todos los conocimientos tanto para entender por la parte privada la pública y por la parte pública la privada muchas veces y vamos yo hablo desde la parte privada porque es la que más me toca nos encontramos con que mucho de nuestro trabajo es más pedagógico de oye es que esto funciona así o es que esto necesitamos esto o es que esto exactamente es así y más en un mundo tan rápido donde por lo menos ya vas hablando de algunas asociadas nuestras y muchísimas más que son modelos de negocio tan cambiantes tan disruptivos que van abarcando y que van innovando constantemente que al final hay un gap de entendimiento que creo que es muy relevante y luego por otra parte también creo que es muy importante que desde el ámbito privado entendamos las lógicas de lo público entendamos los tiempos entendamos lo que ellos necesitan cómo lo necesitan y cómo se trabaja dentro de lo público porque no tiene nada que ver con lo privado y las lógicas son diferentes y creo que para poder colaborar y llegar a los objetivos que tenemos comunes porque al final lo que distan son más los mecanismos que tenemos en cada lugar que el objetivo común que es social y que es que al final la sociedad crezca y sea mejor y lo que comentabas de que hacen estas empresas para ayudar a nivel social bueno pues la verdad es que hay un montón de iniciativas que están impulsando que están apoyando por ejemplo se ha mencionado mucho a lo largo de la jornada de hoy el tema de programar nosotros además también somos embajadores gracias y muchas de nuestras empresas del movimiento COD.org que lo que promueve desde 2013 es de hecho llevar esta programación a las aulas y incluirla en los currículums tanto de primaria como de secundaria para que desde un primer momento los chavales tengan constancia de esto porque además comparto con la última compañera lo que ha comentado que es muy importante que tengamos conocimiento de cómo funcionan estas cosas y las empresas en este sentido están muy comprometidas con los objetivos con la protección al menor con la privacidad con la publicidad ahora hay muchos debates sobre publicidad dirigida sobre patrones oscuros a nivel consumo o a nivel diferentes webs también creo que otro de los retos que tenemos es esta educación en las aulas también de formación crítica de cómo los chavales desde muy pequeños por mucho que sean nativos digitales también antes lo comentaban en la anterior mesa se relacionan de manera natural pero no saben cómo relacionarse no hay esta formación crítica entonces en este punto las empresas son muy conscientes de todos estos problemas y están muy comprometidas con la colaboración y con intentar que esto se haga de la mejor manera posible y que haya una comprensión entre los dos puntos la publicidad dirigida tiene por meterme en un sitio que tampoco me quiero meter yo demasiado en ningún punto pero al final tiene una parte buena para muchas pymes para muchas empresas que les ayuda a su negocio pero luego por otra parte a la sociedad tenemos que ser conscientes de cómo funciona de cómo están aprovechando los datos y tener ese control sobre nuestros datos en este punto las empresas están súper comprometidas y lo que tenemos que encontrar es la manera de entender cómo funciona cada uno y entonces encontrar la manera de hacerlo de la mejor manera posible por eso y ya respondo a la segunda de nuevo rotundamente sí colaboración público-privada perfecto pasamos a Verónica me gustaría tratar contigo el último estudio de red.es donde se revela la primera valoración del programa escuelas conectadas y donde se extraen datos tan interesantes como que el 60,7% del profesorado tiene agotamiento por el uso de las TIC y demanda capacitación para mejorar en metodologías nos podrías contar un poco más alguna de las conclusiones de este estudio pues de verdad que no estaba coordinada yo con esto o sea que no parece que me saco la chuleta pero no me la saco porque estaba traía un set de no te preocupes podemos no, no traía 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 indicadores la parte no tan positiva de lo que estábamos hablando hay un 5% de los niños entre 6 y 15 años que en este tiempo en España ha quedado fuera totalmente de las actividades escolares no han tenido ningún programa como este ningún otro programa que haya conseguido llegar a a ellos y ese porcentaje está especialmente en las familias de bajos ingresos e ingresos por debajo de 900 que suelen ser también las familias monoparentales y hay que decir monomarentales porque aunque la palabra no exista es que la realidad existe entonces en estas situaciones especialmente las familias son las que han tenido menos capacidad para para igualar eso el estado de las comunidades autónomas se ha movilizado ha llegado pero obviamente los profesionales han sentido esa carga que sentían en todas las situaciones porque la carga no ha sido solo el reto de pasar a la modalidad digital sino hacer un acompañamiento en una situación de emergencia emocionalmente muy fuerte económicamente muy fuerte ha sido una experiencia muy brutal y en ese sentido claramente los profesionales han tenido que ejercer toda clase de habilidades las digitales y las emocionales y con esa clase de niños y niñas todavía más la diferencia es tal que en un hogar con menos de 900 euros se alcanza hasta un 92% de niños y niñas que pueden ver internet en el proceso de su vida diaria y otros con las familias de más de 2.500 pues hasta un 98% son una diferencia de 6 puntos que en una población como la nuestra significan cientos de miles de niños que no están en igualdad de los demás ¿no? En esto tenemos que ver también hay muchas brechas una es esta la de las familias con menos ingresos luego está el tema rural que aunque parezca que no en España hay mucha conexión pero tenemos un tema curioso digo yo curioso por poner algún calificativo con los terminales y es que se usa mucho más el móvil que los ordenadores en la España rural y esto para la para la escuela ya hemos visto que muchas opciones han sido por el formato tablet ¿no? o por el Chromebook como en vuestro caso pero ¿qué pasa con esas familias donde solo hay móvil? y a veces como se ha dicho solo un móvil y quién lo usa y también hay una de género de quién de quién lo usa si se lo queda la mujer si se lo queda el hombre si se lo queda la niña o el niño o qué pasa ahí ¿no? no me quiero extender con este tema de los de los profesionales tecnológicos que antes había nombrado pero no puedo dejar de insistir en esto que estamos diciendo la oportunidad que da es una carga brutal para los profesores pero la oportunidad que es para la sociedad para nuestra sociedad que haya profesoras que son productoras de contenido profesores también por supuesto pero niñas que observan ese modelo y se familiarizan con esto es brutal y tenemos que hacer se están haciendo todos los esfuerzos por continuar en esto y si hay que apoyar a los profesores y a las profesoras para que puedan ejercer ese papel que va más allá de la transmisión del conocimiento que va en la creación pues estamos para eso y estamos dispuestos a hacer lo que haga falta Julio contigo me gustaría tratar el tema de la formación del profesorado un informe reciente de la OCDE ha puesto de manifiesto que el profesorado español está entre los que menos incentivos recibe para integrar dispositivos digitales en la enseñanza concretamente por dar el dato España está más de 40 puntos por debajo de la media de los países de la OCDE Yo creo que está ligado a lo que decíamos antes de la competencia digital de los docentes sí que es cierto que lo que comentamos antes de la pandemia ha supuesto una desgracia pero ha supuesto una ola y en esa ola yo creo que antes lo han comentado compañeros que vamos yo me acuerdo cuando estaba en el instituto que no sabían encender un ordenador y después los veían haciendo tutoriales en YouTube que es espectacular y esa ola que tenemos que aprovechar porque las cosas están cambiando uno de los riesgos que nos preocupa es la sobrecarga del profesorado o sea al final estamos sobre ofertando formación estamos en mitad de un proceso brutal por parte del ministerio de esas administraciones educativas el currículo competencia digital elementos de desarrollo sostenible y tenemos que organizarnos intentar que el profesorado no se sobrecargue pero creo que un elemento fundamental es buscar esos incentivos incentivos desde nuestro punto de vista pues como decíamos queremos que lleguen dispositivos queremos que lleguen equipamientos equipamientos de calidad con un concepto de sostenibilidad porque hay que aprovechar el momento y no sabemos cuando va a volver el momento así en educación estas cosas no hay una continuidad entonces aprovechando que llegan esos equipamientos comenzamos al profesor del uso de esos equipamientos y para poder usar esos equipamientos de una manera correcta necesitamos no solo lo que decía lo de aprender a proyectar sino ese desarrollo de la competencia digital sobre todo porque al final lo hemos comentado antes sus alumnos serán nativos digitales pero necesitan aquí esas competencias que van a necesitar en el futuro y nosotros necesitamos ya en el presente pero en cuanto acaben el bachillerato se van a enfrentar a una realidad o la ESO que se lo va a exigir la sociedad y o somos capaces de nosotros como docentes de adquirir esas competencias para poder ayudar a nuestros alumnos a que las adquieran utilizando las herramientas ya no solo sino intentando que los alumnos adquieran esas competencias o fracasaremos como docentes entonces yo creo que es necesario buscar por un lado la idea de que oye va a ser va a venir encapellamento va a ver este mundo de equipamiento pero por otro es que va a ser esencial para ti y en eso estamos buscando ese reconocimiento que antes lo comentaba el secretario de Estado y es un proyecto que tenemos ligado al mecanismo que no se ha producido en ningún lugar de Europa de certificar la competencia digital todos tenemos el 1 el B2 o el C1 del inglés pero eso no existe en competencia digital docente existe la competencia digital ciudadana pero no existe la competencia digital docente y nos hemos metido en este lío porque no es otra cosa pero es muy interesante por parte de las administraciones educativas y en eso estamos en contacto con las comunidades autónomas para lograr que una vez que ya tengamos claro el marco que ayer se aprobó como decía Alejandro Tiana pues vamos a ver dónde está cada docente y nos permite saber dónde está cada docente pues nos permite saber qué tengo que hacer para poder mejorar yo no quiero docentes con un C2 un nivel de C2 es la persona que no es que use las tecnologías es capaz de innovar es capaz de estar investigando no buscamos eso en los docentes buscamos que el docente que está en 1 a 1 sepa que puede haber un camino para llegar a 1 a 2 entonces lo que tengo que buscar es incentivo para decirle mira este es tu itinerario esta es la manera en la que puedas mejorar y esto va a repercutir en tu profesión y en tu objetivo último que volvemos a decir que son los chicos un reto muy interesante sin duda Mara nos gustaría también preguntarte como ya nos has hecho antes pues una valoración de cómo está ahora mismo la situación educativa digital en tu país si nos gustaría si nos puedes comentar cuál crees que es el siguiente reto o sea cuál es el reto más inmediato al que os enfrentáis bueno en línea con lo que les comentaba antes retomo una cosa o explico algo el sistema educativo argentino es un sistema educativo federal eso significa que hay 24 provincias o jurisdicciones que tienen su propio ministerio de educación del cual dependen las escuelas la formación docente y la definición del currículo sin embargo existe una instancia federal donde esos ministerios se agrupan se llama el consejo federal de educación donde se toman las decisiones generales de la política educativa para justamente lograr que haya cierta consistencia en la política general de la educación de la nación en su totalidad en ese marco se definen lo que nosotros llamamos núcleos de aprendizaje prioritarios que son los contenidos o saberes mínimos que deben todas las jurisdicciones enseñar en las escuelas en los distintos niveles en el año 2018 se sancionó una resolución que da marco a los contenidos vinculados a las ciencias de la computación o alguno de ellos el próximo desafío para nosotros en nuestro país tiene que ver con que esos núcleos de aprendizaje prioritarios lleguen realmente a la escuela y para eso hace falta avanzar más fuertemente en la formación docente continua es decir de aquellos docentes que están hoy ejerciendo en la escuela y además trabajar en el ayornamiento de la formación inicial docente es decir nosotros tenemos hoy docentes que se forman en una materia que existe en casi todas las jurisdicciones que se llama educación tecnológica que requeriría ser ayornada en sus contenidos para que justamente a los chicos les lleguen contenidos de programación les lleguen contenidos vinculados al tema de infraestructura digital etcétera etcétera para ello hace falta una decisión política de estas 24 jurisdicciones hay muchas provincias que ya han avanzado o que están avanzando en esta línea pero no es homogéneo entonces ahí hay un desafío importante en ello y en hacer un acompañamiento de ese proceso para evaluar resultados como decían antes y poder ir ajustando estos diseños no existe nosotros hicimos un estudio hace un par de años sobre 10 casos 10 países en el mundo que han empezado a introducir estos contenidos en las aulas entre ellos de la región Brasil es el más avanzado en términos de definiciones curriculares en la Argentina eso está todavía en un nivel muy general hace falta un diseño curricular mucho más específico para que los docentes tengan mucha más claridad sobre cuáles son los saberes cómo se secuencian qué hay que enseñar en primaria qué hay que enseñar en secundaria y luego poder hacer una evaluación de esos aprendizajes y hacer los ajustes necesarios a su debido tiempo muchas gracias Mara ahora me gustaría dirigir una pregunta a Javier Urrecha de Deloitte que ha apoyado el proyecto Javier ¿cómo puede favorecer la tecnología la inclusión de la infancia y la adolescencia en situación de exclusión social en el ámbito de la educación y el empleo? Pues muchas gracias bueno agradecer sobre todo el poder haber colaborado con este proyecto que nos parece un proyectazo y que hacía mucha falta y creo que todos estamos de acuerdo en la relevancia que tiene toda la parte de la tecnología yo creo que hay una parte ahí que tenemos un reto o sea hemos cubierto con este proyecto y con otros se está cubriendo la infraestructura se está llegando al acceso básico se está superando no solo con la parte de medios técnicos es decir la formación de profesorado la motivación pero estamos hablando a la vez de que esto tiene un recorrido en medio largo plazo estamos el derecho a una educación de calidad está vulnerado y hay una desigualdad muy grande la brecha estaba se ha visibilizado con la pandemia esto no se queda aquí hay un tema de sostenibilidad hay un tema de inversión hay un tema de transformación pero a la vez yo creo y desde lo vemos y desde muchas otras empresas que esa apuesta por la tecnología es una apuesta por la generación de oportunidades o sea hay una parte de generación de oportunidades donde dices la gente que está en peor posición si conseguimos darle acceso como todos estáis diciendo falta gente que sepa programar que tenga competencias digitales si no tienes el medio y si no tienes ni siquiera el ordenador obviamente estás en una desventaja brutal pero una vez se pueda acelerar eso creemos que hay una apuesta muy importante de oportunidades de empleo de progreso en España de acceso hay una parte como vosotros decís casi de dignidad y de motivación decir oye yo ya tengo acceso a internet yo ya sé usarlo y hay una parte del conocimiento como decís hay una sobresaturación pero yo creo hay una parte muy importante de favorecer la inclusión de los niños y niñas de los adolescentes y de la formación profesional en esa parte de acceso a la tecnología entonces para mí me parece que el reto es no quedarnos en eso sino poder cuidar todo eso para que avance no sé cómo lo veis vosotros Muchísimas gracias Javier no sé si a alguno de los presentes le gustaría o desearía hacer alguna pregunta si en ese caso le podemos pasar el micrófono y ya podéis realizar la pregunta parece que nadie nadie se anima Bueno pues muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones han sido muy interesantes y creo que bueno que hay todavía mucho trabajo por delante pero que el que está hecho bien hecho está A continuación bueno vamos allá pasamos ahora a la clausura del evento escuelas digitales resilientes donde contamos con el señor Mariano Jabonero secretario general de la organización de estados iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura muchas gracias buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias a los organizadores de este evento en primer lugar quiero hacer una referencia a la casa en que estamos para la OI para la comunidad iberoamericana de naciones esta casa es muy importante es la casa del español su director es un hombre admirable y lo tengo que decir públicamente como poeta y como hombre de la cultura y de la cooperación esta casa es la casa del español y la OI tenemos dos lenguas oficiales además de convivir con más de 300 lenguas originarias el español y el portugués es un capital un activo fundamental increíblemente importante somos 800 millones de hombres y mujeres que pensamos sentimos amamos y desentimos en español y portugués es la mayor comunidad bilingüe del mundo y la que más crece es una comunidad en la cual la segunda lengua además usa un internet es español y la cuarta el portugués por lo tanto creo que ese referente cultural y lingüístico es algo que tenemos que poner en valor de forma decisiva dicho esto y como digamos como reconocimiento al anfitrión a la casa que nos acoge también quiero hacer reconocimiento y gratitud a CAF y a Ayuda en la Acción con CAF tenemos unas relaciones privilegiadas Ignacio es buen amigo el presidente del banco Sergio es buen amigo de la casa y el vicepresidente también estamos ejecutando proyectos muy importantes de toda la región de cooperación educativa y cultural nos sentimos orgullosos de esa confianza que nos presta CAF su anterior presidente Luis Enrique García es miembro del consejo de la OI a título de ejemplo y también Ayuda en la Acción en la Acción una entidad relevante representativa y reputada muchas gracias Marta siempre a ellos quiero hacer este reconocimiento y sobre todo desde una organización que es la OI que les voy a dar un detalle digamos de su significación somos la organización más antigua del sistema iberoamericano hemos cumplido ya 73 años de vida somos la que tenemos más presencia en la región tenemos sedes en 19 países de la región acabamos la semana pasada de abrir la última en la República de Cuba y en este momento estamos dirigiendo proyectos que tienen beneficiarios directos unas 10 millones de personas de hombres y mujeres que necesitan digamos respuesta a su situación junto a eso ahí trabajamos para la OI unas 3.900 personas cuando digamos es una casa que tenemos una presencia pie a tierra muy importante y creo que eso es lo que la región exige a nosotros este evento tiene que ver con este proceso pospandemia un proceso traumático en la cual a veces pensamos que fue una mala noche que pasó no es una mala noche que pasó y ha dejado una sombra larga sombra larga que el Secretario General de Naciones Unidas António Guterres calificó como una catástrofe generacional en educación catástrofe generacional no es un naciente no es algo que ha pasado por ahí y que ya se olvidó poco a poco de una forma u otra ante lo cual digamos tenemos que adoptar medidas medidas complejas se han perdido y así titulé recientemente un día artículo publicado en el diario del país 1.8 billones de horas de clase y eso no es gratis eso no es gratis somos la región del mundo que ha perdido más horas más días lectivos la región del mundo que más ha perdido días lectivos el país que más días lectivos ha perdido es un país de nuestra región no voy a decir cual el segundo Bangladesh veamos los datos comparativos y todo esto es grave en la UIC hicimos un estudio en el cual evaluamos el impacto de la pandemia en la empleabilidad de los alumnos de esta generación el impacto de la pandemia va a ser un impacto grave van a tener peores empleos y peores retribuidos porque tienen peores competencias ante eso creo que no vale la pena ya seguir investigando analizando hace unos días entré en el portal de la OMS y decía el portal que ya se han publicado 71.269 artículos científicos sobre el impacto de COVID en la educación ya no es hora de seguir dando vueltas está todo investigado 71.269 artículos creo que es hora de pasar a la acción decididamente a pasar a la acción y trabajar sobre el terreno y ahí nosotros en la OI queremos que cumplir tres fases que este proyecto de ayuda de acción ICAF ha contemplado perfectamente en primer lugar identificar y evaluar las pérdidas de aprendizajes que ha ocurrido con nuestros niños y niñas que les ha ocurrido que pérdidas han producido niño por niño niña por niña con nombres de apellidos que esto ya han hecho digamos que tiene efectos individuales después de esa evaluación de aprendizajes hay países y lugares que está haciendo ya de forma muy rigurosa creo que es un ejemplo el caso de Colombia el caso del Estado de San Pablo también que han puesto dispositivos para evaluar en cada caso que ha ocurrido a cada niño o cada niña está de establecer un modelo de prever oferta de recuperación si no se hace nada la recuperación posible estamos hablando de un horizonte de 10 años no puede esperar un niño o una niña 10 años a recuperar aprendizajes no sería digamos injusto totalmente y además que es que este aprendizaje se ha producido en todos los países en unos más y en otros menos Antonio Costa primer ministro de Portugal hace dos años lo estableció que en el caso de Portugal el país que más avanzado en calidad educativa de toda la Unión Europea se habían producido un aprendizaje y lo decía ya claramente cuáles eran un ejercicio de transparencia y de valentía en ese sentido y esto creo que es una cosa que tenemos que asumir de una forma u otra el segundo lugar a partir de eso estructurar ofertas de recuperación hay que recuperar esos aprendizajes hay que hacer una oferta complementaria instrumental concreta para digamos paliar el efecto de esta pandemia porque insisto puede tener efectos muy negativos muy graves sobre el futuro de la vida de estas personas creo que es algo a tener en cuenta y la tercera es en lo que estamos trabajando y creo que el trabajo de ayuda de acción y de avanza en ese sentido es construcción de un modelo educativo nuevo modelo híbrido no hay vuelta atrás los modelos de antes del 11 de marzo del día famoso de la pandemia eran modelos imperfectos de baja calidad baja inclusión y baja equidad y está demostrado estamos mal creíamos que estábamos mejor y la pandemia pues se manifiesta nuestras vergüenzas creo que así claramente entonces yo creo que no hay vuelta no hay inercia para atrás y sí que digamos apostar por un modelo y tampoco digamos previvir o prevalecer o continuar los modelos que el BID otro banco de desarrollo con el cual trabajamos ha cualificado como modelos de educación remota de emergencia tuvimos que reaccionar la pandemia hicimos lo que pudimos pero fue una reacción digamos de urgencia eso no es un modelo híbrido es un modelo de mientras tanto salimos de esto y creo que esa apuesta por el futuro es una apuesta fundamental fundamental con un nuevo modelo un modelo de futuro innovador transformador e híbrido la experiencia de escuelas digitales resilientes es una experiencia muy valida nosotros que vivimos de la cooperación y trabajamos para la cooperación creemos que son las buenas prácticas que podemos digamos extrapolar y compartir y yo en ese sentido creo que es justo que haga ser conocimiento una parte es una alianza interinstitucional son dos instituciones que se juntan CAF por una parte y por otra parte la ayudan de acción lo cual para cumplir los ODS son 17 objetivos todos están en función del último alianzas sin alianzas ninguno de los otros va a cumplir es una estrategia integral que comporta digamos por una parte la dotación de tecnología la formación de docentes y directivos y planes para transformación digital personalizados personalizados antes de referencia digamos al tema creo que ese es el modelo a seguir el modelo sistémico en este lugar es una especie real no es una discusión teórica no es una de las 72.269 investigaciones es una experiencia trabajando en el terreno con colegios con escuelas con maestros con niños y niñas creo que ese es el valor en este momento eso es lo que aporta mayor valor en este momento y es más real y además se hace en zonas diferentes varias comunidades autónomas y fundamentalmente además con población en ego de exclusión la diferencia que ha supuesto debería ser digital el impacto de la pandemia ha sido marcadamente marcadamente más acusada en la escuela pública que en la privada es una evidencia aquí en Argentina en México en Colombia en donde sea en unos países de una forma más humanatizada pero ha sido ha marcado una diferencia entre la escuela pública y la escuela privada y creo que aquellos que como yo apuesta por la escuela pública tenemos que tener muy en cuenta en ese sentido en tercer lugar además es una iniciativa real como decía antes es una iniciativa y como es real es evaluable y además como es evaluable es un tipo de réplica podemos transportar y yo ahí en ese tipo de alianza de trabajo con CAFI con la ayuda de la nación queremos incorporar este tipo de experiencias a una población como decía antes de esos queridos 800 millones de hombres y mujeres en la hoy que estamos haciendo bueno pues parte el término coloquial diría llega el momento de decir lo de mi libro aquello que decía Umbral bueno pues estamos trabajando un proyecto de transformación digital educativa en Iberoamérica muy coherente con este proyecto de escuelas digitales resilientes en este momento este proyecto lo estamos trabajando en 15 países de la región y supone básicamente el objetivo es construcción e implementación de un modelo de educación híbrida sistémico orientado a la mejora educativa desde la innovación no hay más transparencia solamente esa evito casi más las transparencias porque al final esto parece siempre digamos un poco en el lío tiene diferentes componentes porque es sistémico primero el componente pedagógico el componente pedagógico es fundamental decía la colega argentina que ha habido proyectos de entrega y antes se ha dicho entrega masiva de computadores en la región hay investigaciones que se han hecho nosotros en la hoy lo hemos hecho en que esa entrega masiva de computadores en la región yo digo computadores es mi lenguaje latinoamericano y computadores masiva ha producido efectos de mejora educativa irrelevantes irrelevantes pero para eso digamos hace falta como decía un proyecto sistémico que tenga una metodología propia tenemos que trabajar con nuevas metodologías la educación a instancia virtual no son bustos parlantes que ha ocurrido con mucha frecuencia es algo más complejo en el cual el mundo digital tiene recursos y capacidades para ello confortabilidad y capacidades formación de docentes y directivos pero por favor formación de docentes y directivos como ha dicho el presidente del ministerio hay una oferta masiva ya y una cierta saturación y compromiso por parte de los docentes y compromiso hay un estudio de francés pedró doctor actualmente director general del Instituto de Educación Superior de UNESCO en el cual pone evidencia que los docentes nuestros docentes dedican mucho más y tienen más habilidades digitales cuando se usan para uso personal que para uso educativo es algo irreal entonces digamos eso ahí digamos un trabajo para favorecer un mayor compromiso si usted se utiliza tecnología digital en esto en esto en esto ¿por qué lo utiliza menos en la escuela? ¿por qué es digamos más complejo en la escuela? bien formación y compromiso y evaluación por otra parte desarrollo de competencias digitales hay que digamos en este proyecto contar con ese desarrollo de competencias digitales porque sin ellos no sería digamos posible avanzar segundo componente de este proyecto que estamos trabajando la gestión del conocimiento la gestión del conocimiento tiene que ver con la gestión de la innovación todo esto es innovación y a través de la innovación conseguimos transformación hoy se presenta un máster nuestro con la Universidad Cumplidense de Madrid y la institución de libre enseñanza sobre ese tema un máster avanzado que dirige el profesor Mariano Frendinguita y cuyo equipo directivo en cuyo equipo directivo está Tamara Díaz la doctora Tamara Díaz que es la directora de educación de la OE la gestión de la innovación y las investigaciones que tienen que ver digamos con el ámbito de las diácticas digamos cómo trabajar en la escuela cómo trabajar en el día a día y cómo producir competencias en los alumnos y el tercer componente sería conectividad tecnología y equipamiento hay sitios en que no hay tecnología no hay conectividad digamos tenemos la obligación de proveer recursos para que esa tecnología esté ahí lo estamos llevando este proyecto con estos socios que aparecen ahí cooperación española es decir está digamos nos está apoyando para conseguir conectividad en la zona pobre de toda América que es la zona que se llama el trifinio que es la frontera entre Honduras Guatemala y El Salvador allí es conectividad aparatos es lo básico eso hay que empezar allí en otros lugares no hace falta pero allí en esos centros rurales en los cuales la desconexión durante la pandemia ha llegado al 80 y 90% 80 y 90% es decir en una zona aislada con esa brecha digital que como se ha dicho aquí es una brecha educativa es una brecha social y es una brecha de género además de eso en esas zonas hay otro proyecto también que es en Cuba en concreto con la universidad cubana de informática que es de reequipar con nueva tecnología esa universidad que una universidad viene trabajando en Cuba de forma muy intensa en la mejora de procesos digitales otro socio es Profuturo con la evaluación de proyectos y desarrollo de actividades de inteligencia artificial en educación tenemos que estar ya hablando básicamente y claramente de inteligencia artificial como Profuturo que es una fundación como bien saben compuesta por Telefónica y la Caixa estamos trabajando en ese proyecto como ven otro socio más otro socio es el que comenté antes la Universidad Computersencial de Madrid y la institución libre de enseñanza con el máster avanzado en innovación y transformación educativa porque pensamos que forma parte digamos del eje troncal del corazón de todo esto ese máster que como decía antes hoy se presenta y que además está asociado con otro tipo de actividades de educación superior con redes de universidades de la región con las cuales trabajamos intensamente y por último CAF no por último por último digo esta clasificación CAF con el cual con entidades que estamos trabajando en proyectos muy importantes en la región te recuerdo alguno de ellos el proyecto de Panamá Digital que el proyecto de Panamá Digital tiene gran impacto y otros en la región Panamá Bilingüe Digital y con CAF estamos trabajando y así hemos planteado un proyecto de gobernanza digital tenemos que pasar a un modelo de gobernanza de educación que esté digitalizado que sea digital algo que digamos que pasamos de contar los maestros por parte de los misterios con los dedos a otra cosa diferente por completo ahí estamos trabajando con el apoyo de CAF y creo que vamos a ir avanzando por lo tanto como ven digamos es una alianza múltiple de actores que estamos trabajando juntos y también con UNESCO con UNESCO con quien mantenemos una relación íntima de trabajo tanto en educación como en ciencia como en cultura somos las dos agencias que trabajamos en la región con presencia sobre el terreno todo esto al final tiene un objetivo es construir una escuela de futuro híbrida innovadora y resiliente un objetivo de futuro que está alineado perfectamente con el proyecto que está trabajando entre CAF y ayuda de acción y creo que todo esto también tiene que ver con el buscar algo que es muy muy importante decía jovellanos que para la educación hace falta buenas ideas muy buenas políticas y buena bolsa así de claro jovellanos es un hombre brillante entonces la alianza con la banca multilateral como en el caso de CAF viene a paliar lo que ha ocurrido desde la crisis Lehman Brothers en el año 1908 con la crisis la cooperación multilateral internacional se vino abajo parece que no había ocurrido nada y ha ocurrido un desastre entonces recuperar la presencia de la cooperación internacional y recuperar digamos alianzas y procesas con la banca multilateral creo que eso da fortaleza porque hace real los proyectos no podríamos nosotros atender a 10 millones de personas si no hubiese recursos para ello es evidente y creo que ese es el punto crítico y ese es el punto crítico que tiene que ver con la filosofía de esta casa que en este momento me toca dirigir por decisión de 23 gobiernos y es que hacer que la cooperación no sea una retórica que sea algo posible que suceda gracias muchas gracias Mariano por tu intervención me gustaría ahora antes de despedirnos felicitar al dibujante Fernando por bueno pues toda la representación que ha hecho en ese panel él ha ido como bueno pues de alguna manera ilustrando alguna de las ideas que se han ido comentando en ambos debates entonces os animo a todos a que antes de iros pues os acerquéis y podáis contemplar un poco parte del trabajo que ha hecho Fernando así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí y nos vemos en otra ocasión pronto espero gracias